¡Bienvenidos a la octava temporada del Cude Show junto a Freddy Valle! ¡Bienvenidos a la octava temporada del Cude Show! Bueno, en cualquier momento con ustedes y con una entrevista que yo sé que la disfrutan, la quieren, les gusta y lo más importante de todo es que la acompañan. Hoy nos visita una presentadora que tiene una... escuché un comentario muy poteriano antes de entrar al programa. Pues sí, es la presentadora de noticias más joven que tuvo la cadena más grande de este país hoy en día que es Unitel. La verdad a mí me sorprende y lo digo de verdad. Debe ser de las pocas presentadoras que es tan fotogénica. Por Dios, se ve hermosa en todas sus fotos. Y lo más increíble es que es más linda en vivo. Dios, eso son cosas que dicen que no se hurtan, ¿no? Porque Dios te la da. La verdad es que el talento en todas las facetas que ella estuvo en televisión, en el modelaje y en todo este ámbito tan bonito como es los medios, no solamente demostró su capacidad, sino el histrionismo de poder estar incluso en un programa como La Batidora, donde entró a todos los hogares y obviamente a nivel nacional pues se robó los corazones. Sin más preámbulos, va a ser una entrevista hermosa para conocerla, para saber cómo está, para saber toda su vida y todas sus cosas. Y lo más importante, cómo trabajas 14 años y tienes tres hijos en el medio también. Todo eso lo vamos a hablar porque aparte de ser una gran profesional y hermosa, es una gran mamá y una gran mujer. Con nosotros, Nathalie Justiniano. ¡Vean! Esta noche en el Cude Show nos acompaña Nathalie Justiniano Callao, arquitecta y periodista boliviana. Se especializó en periodismo y ciencias de la información logrando ser alumna destacada. Es presentadora de noticias desde el año 2009 y hasta el momento ha destacado en diferentes formatos televisivos, desde revistas matutinas y entretenimiento hasta informativos. ¡Demos la bienvenida a Nathalie Justiniano! En tu hogar siempre tienes que tener lo mejor y es por eso que si estás buscando calidad e innovación, tienes que buscar Grifería Genebre. Genebre es la marca europea que está a tu alcance en Grifería. Genebre es líder en el mercado y te ofrece una amplia gama de productos para hacer que tu experiencia con el agua sea cada día mejor. Con Genebre siente el poder del agua y recuerda que tú puedes encontrar a Genebre en tu ferretería de confianza o en cualquier ferretería. Pero ojo, siempre exige el original, exige Grifería Genebre. Por ejemplo, esta serie, la serie G2, que la tienes acá, que es más simple pero una calidad extraordinaria. Y si tú quieres algo un poquito más grande y un poquito más bonito y todo eso, pues aquí tienes la serie K8, por ejemplo, que también está increíble. Te voy a ir mostrando más series a medida del programa, así que tú tienes que buscar Grifería Genebre. ¡Nathalie Justiniano! ¡Nathalie, por Dios! ¿Cómo estás? ¡Qué linda presentación! No, muchas gracias a ti. Ay, gracias, de verdad. ¿Sabes qué? La gente en la calle a mí me dice, te ves más chiquito en la tele contigo. O sea, me van a decir... Es culpa de los tacos. Yo siempre he hecho la culpa de los tacos cuando tenía invitados y todo. Es que eres muy alta. No, no son los tacos. Yo soy tamaño normal. No, igual. Sí, sí, soy alta. Sí, 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 soy altita. Gracias. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por invitarme y poder conversar contigo. Estoy feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias, en serio. Saluda a tu público que te quiere, que te extraña. ¡Ay, qué lindo! Estaba leyendo tus redes y te dicen cuándo vas a volver. Obviamente las redes te tienen una fusión muy bonita con tu público. Y estoy más presente ahora en redes, pero sí, se siente el cariño después de haber trabajado tanto tiempo en televisión. Y yo creo que eso es lo más lindo que deja la televisión, el cariño que uno encuentra en la calle, encuentra en sus redes, con un mensaje, un comentario. Y mis seguidores, la verdad, los quiero muchísimo y son muy buenos conmigo. Y la verdad que he sentido el cariño y el apoyo siempre de ellos. Así que estoy feliz de leer todos sus mensajes y todos sus comentarios. Nati, tenemos una velada bonita. Así que por favor. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos que comenzar con... Bueno, tengo muchas preguntas y muchas aristas para comenzar. Creo que lo primero que tengo que preguntarte es cómo te sientes tú ahora. Porque estás ya un buen tiempo fuera de la tele. No es tampoco mucho, pero parece porque pasan muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Feliz en casa, disfrutando de una etapa que antes no la podía disfrutar. Si bien he tratado siempre de organizar mi vida, porque creo que ese es el éxito para poder trabajar y también poder ser mamá. Y ahora estoy dedicada muchísimo más tiempo a ellos, ¿no? Y he visto un cambio rotundo en ellos también. En el colegio, en la manera como ellos están, cómo se expresan, el estar más tiempo en casa. Entonces es otra etapa, es empezar otra etapa, ¿no? Es otro tipo de rutina al que estaba acostumbrada a hacer. Pero es difícil. Es difícil. Y he tratado, mucha gente me pregunta si llegó a deprimirme o si llegó a afectarme mucho. La verdad, soy una persona muy positiva y que busca cómo direccionar su vida. Como, ok, cambiemos de dirección, vamos a esto y busquemos otra manera de salir adelante. Entonces, el tiempo que lo pasaba en la televisión, ahora me lo dedico a mí. Que dejé mucho de preocuparme por mí. Y entonces, volví a bailar otra vez, que me llena muchísimo, me desconecta del mundo. Hacer ejercicio por más tiempo, ya como una disciplina durante más tiempo. Y bueno, y ahí el otro tiempo, dedicado a ellos, ¿no? A mi familia y a mis hijos ahora. Es que uno cuando trabaja, y está obviamente en esa rutina y demás, encuentra la forma de ser mamá. Bueno, la mamá tiene que encontrarla, ¿no? El papá a veces medio sinvergüenzones somos, pero la mamá tiene que encontrarlo. Pero ahora tú a tener más tiempo, te das cuenta que había sido más difícil. Correcto. No, o sea... Si no tenés esa escapada. Antes para mí el trabajo era como que, ay, por ejemplo, los lunes yo llegaba, estoy feliz de estar aquí. Y todo el mundo con la cara triste a trabajar. Y yo, no, es lo mejor venir aquí. No saben cómo me hace bien esta hora de estar... Lo siento, me van a creer que soy mala mamá y todo, pero era como mi escape de llegar y trabajar. Sí, lo disfruto, estoy aquí. No, mamá, me falta esto. Estoy feliz aquí y realmente uno tiene que buscar eso en su trabajo. Encontrar no el lugar donde, ay, tengo que levantarme todas las mañanas y ir a trabajar, sino ir feliz. O sea, realmente realizado a lo que estás haciendo. Pero ahora tú eres pues todo. O sea, ya no hay escape porque tú eres la solución de todo. Encerrada en el baño cinco minutos. Ese sería el mayor escape, ¿no? Pero es otra hora la rutina, es otra la escapada, es otra la diversión, es otra el estar más presente y poder asistir a cosas a las que no podía ir un día de la madre, una competencia de fútbol. Eso te dolía, ¿no? Muchísimo. Duele, ¿no? Porque es, incluso para el niño, cuando son chiquitos y demás, que tu mamá no esté, que lo entiendan, ¿no? Es complicado. Y verlo ya a mi hijo más grande y decir, pucha, no podía yo llevarlo a una competencia porque estaba trabajando. O no podía yo ir a mi otro hijo a acompañarlo a sus clases de natación y ahora estoy sentado a una hora velando hace 30 abrazadas para allá, 40 para allá. Claro, ahora ya es otro el tema, ¿no? Es completamente un cambio y me siento llena, me siento completa, me siento feliz porque sé que esta etapa de la infancia pasa muy rápido. Y ya más adelante ya no voy a ser yo su centro, ya ellos van a ser como que los amigos, la fiesta, la salida y todo y va a dejar de ser mamá mi mejor amiga, mamá mi todo, mamá. Y esta etapa es la que no quiero perderme. ¿Sientes, como con tu pequeñita, sientes esa diferencia de decir, wow, esto no lo viví con nosotros dos? O sea, era como que, ¿qué pasó, no? O sea, porque ahora ya lo tienes, es tuya, ¿no? Y aparte yo soy muy mamá pollito, o sea, yo llevo a mi hijo a todos lados. Inclusive, mi primer hijo se crió en Unitel, él realmente se crió en Unitel. Era amiga de todas las chicas de Calle 7, mientras yo estaba en el noticiero, el niño estaba en Calle 7 entrenando. Todos los camarógrafos se lo amaban y se lo querían mi hijo, hacía Calle 7 sentado en la falda de un camarógrafo, mientras yo estaba en el noticiero, porque venía Calle 7 y de ahí Noticiero. Entonces, yo llegaba a cinco de la tarde y mi hijo entraba conmigo a trabajar. Y él iba y se sentaba, un día hacía barra roja, el otro día hacía barra amarilla y normalmente siempre estaba en Calle 7. Yo a veces veía las redes de las chicas de Calle 7 y veía a mi hijo ahí, en tu barra con ellos. Era súper lindo. Mi hijo se crió en... Era su guardería, era su... Exactamente, porque tenía un horario que no era el horario en que podías conseguir una guardería, porque yo trabajaba hasta las 10 de la noche. Entonces, cambiábamos a mi hijo, lo llevábamos durmiendo a casa y eso es fácil con uno. Ya con dos es más complicado. ¿Lo intentaste? Lo intenté muchísimo, ¿no? Pero ya no se podía, ya eran dos y ya tres era ya imposible, digamos, ¿no? Totalmente, claro. Pero van creciendo y ya van teniendo más actividades. Por ejemplo, ya uno entra al colegio, ya entra a la guardería y todo. Y mis horarios fueron modificando también conforme iba teniendo más hijos. Bueno, ha cambiado entonces todo esto, pero a ver, vámonos hacia atrás. Ya. Ya vamos hacia atrás. Estamos hablando de tus niños, pero tú también has sido niña, ¿no? Y contame cómo has sido, cómo eres, oriunda, de dónde, dónde naciste, dónde jugaste, cómo eras. Contame un poco. Ay, una niña súper inquieta, enamorada del ballet clásico. Desde los tres años hice ballet hasta los 18. Y siempre he tenido eso del ballet clásico. Desde los tres años. Desde los 18. Hasta que entré a la universidad prácticamente. ¿Cómo se baila de los tres años a tus papás? Sí, me llevaron. En realidad yo entré al ballet porque mi hermana tenía una displasia de cadera, mi hermana menor. Entonces, los doctores le dijeron que lo más recomendable para eso era hacer ballet. Ya. Entonces, mi hermana de dos años y medio, yo de tres, entramos. O sea, se lleva nada. Un año de diferencia. Hace nueve meses. No, no había tele. No, en esa época no había, no había. Mentira. Este, y entramos a ballet. O sea, crecieron juntitas. No hay diferencias. Ya, no hay. Dormíamos juntas hasta que nos tocó casarnos y ahí recién nos separamos. Pero hemos vivido así siempre. Y así entré al ballet. Muy deportista desde siempre. Mi papá es súper deportista, así que siempre nos guiaron por ese camino al deporte. Pero, ¿te acuerdas del ballet de los tres años? Por supuesto. Tengo fotos. Claro, pero ¿tú te acuerdas? No, por lo que he visto, sí. Y mi mamá se encargó con VHS de guardar cada una de mis, de las presentaciones que tuve. Ah, entonces tu mamá era fan. Sí. Ella siempre se sentaba, siempre estaba ahí, siempre era parte de la organización. Entonces, este, siempre estuve metida en esto del deporte. Hice mucho atletismo. También en una época hice natación. Entonces, siempre he estado ligada a estudiar y luego a hacer deporte. Hace todo este tipo de actividades. O sea, ¿siempre fue? Siempre. Igual me gustaba mucho dibujar, hacía retratos. Siempre en mis vacaciones me dedicaba a pintar y luego a bailar. Así que... Suena súper bonito y suena mágico, ¿no? Pero ¿cómo te alcanzaba el tiempo? Ahí está la organización y creo que eso hace mucho el hacer un deporte. Ya. En que uno tiene esa responsabilidad que tienes que cumplir. Entonces, el ballet te enseña esa disciplina. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Yo creo que el hacer un deporte, si vos querés hacerlo bien, querés llegar un paso más adelante, tiene que ser disciplinada. Porque siempre mi papá me decía, bajan tus notas, chao, ballet. Entonces, tenías que rendir en todo y buscar la manera de tener buenas calificaciones y también de hacer lo que te gusta. Ya, claro. Entonces, esa disciplina me ha quedado para siempre y poder organizarme para hacer todo en la vida. Y estando en el ballet tanto tiempo, o sea, tú te querías dedicar a eso, ¿no? Sí, hubiera querido ser profesora. Fui profesora de ballet a los 15 años de las niñitas de 3. Ya. Y estuve hasta los 18 siendo profesora. Y mi sueño era estudiar ballet y hacerlo, pero aquí en Bolivia no había eso. Ya. En ese momento no había como para tenerlo, tendrías que abrir tu propia academia para poder ser una profesora. Claro. Y estudiarlo, tenías que irte afuera para estudiarlo. O incluso para hacer carrera profesional. Exactamente. Tenías que irte afuera, sí o sí. Tenías que irte afuera, sí o sí. Y entonces, ese sueño llegó hasta que entré a la universidad y... ¿Cómo eliges tu carrera? Porque si estabas... Porque estoy muy ligada al arte. Ya. Me gustaba mucho pintar, dibujar. Entonces, yo quería estudiar diseño industrial. Había pensado en eso, pero el año que me tocaba entrar a la universidad no se abrió como carrera. Porque faltaban muchos estudiantes, porque era una carrera muy nueva. Entonces, me dijeron, estudié arquitectura los primeros semestres, que es similar a diseño, y de ahí te enfocas a diseño. Pero me enamoré de la arquitectura, me quedé en arquitectura, y entre medio de la arquitectura y en mis últimos momentos de estudio, fui a un casting. Antes del casting, tú te hiciste fotos a tus 15 años, ya. Sí, así empezó mi época de modelo. Empezó así. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Por el ballet o no? No, llegué porque Pablo era el encargado de tomarle fotos a las quinceañeras. Y mi mamá quería que tenga un álbum de quinceañeras para recuerdos. Entonces, ahí llegamos con Pablo, y me toma esta sesión de fotos y todo, y me dice, ¿no te animás a pertenecer a la agencia de Pablo Manzoni? Y yo le dije a mi mamá, hay que pedir permiso, porque tenía 15 años. Claro. Entonces, me dice, sí, metámosle, pero con la condición, en esa época había los Fashion Week. Sí. Entonces, que seas modelo de alta costura, y no modelo que muestre en bikini, sino más rescatada por la edad que tenés. Entonces, te digo, ok. Entonces, me aceptan así en la agencia de Pablo Manzoni, participo del show Magníficas, y mostrando colecciones de los diseñadores bolivianos. Ya tenías la altura, sí. Sí, sí, y era alta. Sí, y era alta. A los quince, eras la más alta de tu curso fácil. Sí, correcto. Sí, correcto. Una vez estando en Pablo Manzoni, se abre la posibilidad de ir a las pasarelas internacionales y de viajar a Jordano. Y me mira Pablo y me dice, ¿no te animás a viajar con nosotros? Con Carla Morón, con Verónica Larrié, con Cecilia Zanabria. Y yo tenía quince. Y me dice, ¿no te animás a ir con nosotros? Digo a mi mamá, vamos mamá, vamos. Nos subimos con un avión y desfilé en el Luna Park de Argentina, desfilé en el Paraguay. A ver, ratito, pero para un poco. Me encanta cuando las personas tienen estrella, ¿no? Lo cuentan así súper sencillo. Total, ¿no? Pero, a ver, ¿te das cuenta? Hoy tal vez. Sí, hoy sí. Hoy sí, digo, yo estaba en la pasarela con Pampita. Con Pampita, claro. Estuve Pampita, se cambiaba a mi lado y ahora la veo en los shows de Tileli, en el Bailando, y digo, no puede ser, yo estaba al lado de esa mujer. O sea, yo desfilé con ella y tenía quince años. Sí. ¿Cómo? O sea, tal vez en ese tiempo no lo... No, yo la pasaba genial. No, claro. Pero hoy te das cuenta lo magnífico que era ese momento. No, y ahorita un concierto en el Luna Park y yo aquí, ay, yo desfilé aquí, o sea, esas cosas, ¿no? Y estuve... ¿Cómo era ese ambiente? Bueno, tú no lo vivías mucho, ¿no? O sea, estabas más aisladita por pobresita, ¿no? Pero sí la veías, digamos... La veía a todas, sí, a todas. Qué ojo, Verónica, Carla, que han sido las que han abierto, digamos. Correcto, el paso a todas nosotras que seguimos, ¿no? Yo la pasaba bien, yo divertía, yo iba a pasarla lindo, digamos, ¿no? Estaba María Geniantelo, estaba Susy Diab, o sea, fui con ese grupo súper lindo a conocer esas pasarelas. Y ya luego me tocó volver acá y ya entré a la universidad y todo, y me convertí nomás en modelo publicitario. ¿Te cambió un poco la forma de actuar? Porque, obviamente, antes de ser modelo, deportista y demás, o sea, la belleza y el cuidado estético tal vez no era para ti algo importante. ¿Ahí hubo un cambio? Sí. Sí, tenías que preocuparte más, digamos, ¿no? Y más que todo, el vestirte mejor, el arreglarte mejor. Yo soy de las que andan en la calle sin maquillaje, entonces, ahí es como que ya tenés que cuidarte un poco más, peinarte mejor, arreglarte mejor. En ese sentido, sí, te vuelves más señorita, ¿no? Así me dice mi mamá, no puedes salir sin chapa, hija, o sin un poquito de rubor, digamos, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasó con el cabello? El cabello me lo cambié cuando entré a Unitel. Ah, entonces, todavía no hablamos. Sí, todavía no, todavía sigo crepa. Todavía sigo así. Ya, y la pregunta que tengo que hacer, o sea, estoy seguro de que al ser tan alta y preciosa, ha debido ser bien difícil que muchos de los opas que hay por ahí se acerquen, hasta por miedo. Pero siempre hay el que se tiene fe. Ya. ¿No? ¿Cómo te iba con los cortejos? Pausa comercial. Ya volvemos con el Cú de Show. Estamos todos alegres y estamos ya por terminar el carnaval. Pero en el carnaval, obviamente, todos hemos estado felices y alegres porque llegó el sabor del carnaval con Sofía. Y todos hemos estado riendo así, ¿verdad? Ja, 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 ja. Es porque en este carnaval estamos festejando y disfrutando con el mejor sabor, junto a la deliciosa variedad de chorizos y cortes de cerdo Sofía. Celebremos con nuestros compadres, con nuestras comadres, con las fraternidades, con las amigas, amigos, y sobre todo con la familia, elijamos siempre el sabor, calidad y variedad de qué? De Sofía. Recuerda que está disponible en mercados, supermercados, hipermercados, en tus tiendas de barrio y también en las tiendas Sofía al Paso. Sofía es el sabor del carnaval. ¿Y cómo reímos? Ja, 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 ja. Porque en Sofía se confía. De Sofía. Dale un giro a tu mentizán de Siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentizán es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. El Carnaval nos invita a todos a celebrar, a bailar, a festejar y a que todo Bolivia disfrute el sabor del Carnaval con Sofía. Sofía, el sabor del Carnaval. Y me encanta ese sector del programa porque estoy súper acompañado. Y estoy acompañado, obviamente, de quien me cuida, de Mentizan. Porque tú tienes que darle un giro a tu vida con Mentizan en su presentación de 60 gramos. Es la mejor opción para disfrutar por más tiempo del alivio y la frescura que Mentizan te da y el Mentizan tradicional, obviamente. Pídele en tu farmacia más cercana y aprovecha para darle a tu familia un mayor valor y a mejor precio. Disfruta de la receta original de siempre en el pote fácil de abrir. Y recuerda que Mentizan con más de 85 años dando alivio a los bolivianos, pues tiene que estar siempre contigo. Y es un producto que está respaldado por Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Estamos de regreso. Continuamos con el Q de Show. ¿Cómo te iba con los cortejos? ¿Cómo iba con esa parte de jovencita? Yo soy muy larguera. He tenido pocas relaciones que han durado mucho tiempo. Entonces, en todas estas etapas, siempre estaba con alguien que me conocía muy bien y que durábamos mucho. Entonces, había como que ese compromiso, había como ese cariño. Entonces, mis relaciones eran muy lindas y duraban mucho tiempo. Por ejemplo, ahora con mi esposo, mi relación duró cinco años antes de casarnos. Y ya tienen 10 años de casados. Y ya tienen 10 años de matrimonio. ¿15 años? ¿15 años? O sea, tú... Solo he tenido cuatro, digamos. Pero con los otros has estado ¿cuánto? Tres años, cuatro años y cinco años, digamos. Sí, soy una persona que, no sé si es por el signo, me dicen, sos cáncer, ¿no? Tendés a ser bien mamá, sos bien de corazón, bien sensible, bien todo así, bien... Una tontera son los cancerianos. O sea, tener un problema tan serio, ¿no? Pero, entonces, ¿y tu primera relación fue en colegio? En colegio y duró todo colegio. ¿A qué edad te arreglaste? Que debe haber sido segundo, tercero medio. Y duró hasta cuarto medio hasta que yo entré a la promo, digamos. Y de ahí toda mi universidad fue con el mismo, digamos. Claro, es una vez así, digamos. Así eras. O sea, eres... ¿Y cómo? ¿No eran celosos? Es que yo creo que los celos hay cuando hay esa inestabilidad, cuando no hay ese acercamiento, ese cariño, y no creo haber dado motivos tampoco para llegar a una confrontación de determinado por eso. Pero es que a veces los hombres son por locos nomás, ¿no? Pero a mí me tocaron buenos. Me tocaron buena gente. Ya, entonces, estabas con eso, entras a la universidad, pero en el momento de la universidad sentías que podías llevar la universidad y el modelaje, sí, se podía. Sí, pero la arquitectura exige mucho. O sea, un arquitecto se desvela muchísimo haciendo maquetas. Entonces, dejé en pausa lo que era el modelaje y solo hacía modelajes publicitarios. Ya no había tanto el más presencia en una pasarela. Sí, por ejemplo, en un fashion week o en presentaciones de alta costura y todo, pero ya no era mi prioridad ser modelo, sino mi profesión. Entonces, me dediqué más a eso. Hice una, o sea, me contaron, obviamente, te pagaban por modelar. Por modelar, por cada pasarela que hacías te pagaban, correcto. Por hacer publicidad y demás. Exacto. Y seguro no ganabas mal. Sí, pero era la época dorada, yo creo, del modelaje cuando yo arranqué. Por eso, entonces. Y íbamos a casting donde estaban todos los diseñadores y por cada pasada te pagaban. Sí, era muy, muy buena época. Entonces, ¿cómo no te atrapó? Y dijiste, pongo en esta madre. Por mis padres. Tengo padres súper estrictos. O sea, tú sí decías, dejar un rato la universidad, mira, estoy ganando. En eso, esto estaba prohibido en casa. O sea, tengo padres súper serios y todo, entonces, bien estrictos. Entonces, me dijeron a estudiar y dejamos esto. Primero esto, primero tu título y a estudiar. Y si querés, podés trabajarlo de ladito de sol. Lo mismo pasó cuando entré a la televisión. O sea, me dijeron, tenés que terminar de estudiar. O sea, hay veces a uno le encanta esto del trabajo, ya está ganando y ve y dice, oye, si me voy. ¿Lo planteaste? Sí, muchas veces. Y ahí tenía a mis padres que me decían, frenaban y hay que estudiar. ¿Nunca te enojaste? Dijiste, va. No. Eres del hacer caso. Sí, eso sí, eso sí. Siempre ha sido bien cumplida, digamos. Es que a veces uno ve esto, hasta pierdo oportunidades. Tú seguramente decías, mira lo que estoy perdiendo, qué estoy pasando, debería yo estar ahí. Pero ahí me ponía en el lugar de padre. Cuando después me toque ser madre, me ponía en el lugar de cómo yo le podía exigir eso a mi hijo. Entonces, si venía mi hijo y me decía, eso no es que yo quiero trabajar. No, primero está un título. Tener un título es un sustento. No importa si no lo llegué a ejercer, pero tenés tu título. Sí, es real. Ya te hace otra. Entonces, yo me ponía en ese papel de cuando a mí me toque ser madre, cómo tenía que darle el ejemplo. Yo tenía que ser el ejemplo para mis hijos. Entonces, creo que de ahí marca todo. Entonces, el día de mañana cuando venga mi hijo decirle, no, tenés que estudiar. Si bien yo tengo mi título ahí, no lo ejerzo, pero está ahí. Entonces, el día de mañana puedo dedicarme a eso. Entonces, yo creo que así pensaba y me dediqué a estudiar. Ahora, hay una situación. ¿Tú vas a una entrevista? Sí, así llegué. ¿Pero qué? ¿La entrevista de qué? Yo fui reina de Santa Cruz en el 2007. Pipo Galarza hacía este tipo. Se sigue haciendo, pero ya Pipo falleció. Lo sigue haciendo la familia de Pipo. Te coronan en el Parque del Arenal. Sos la reina del pueblo. Sos reina de Santa Cruz. Diferente a reina de carnaval. Es un reinado que dura solamente por septiembre, que es mes de Santa Cruz. Y ahí te coronan. Ahí me llama Pipo y me dice, cuando yo ya estaba en la universidad, y me dice, este es un reinado sencillo. No te va a quitar tanto tiempo. No va a ser. Entonces, yo, ok, aceptamos. Y voy a los medios de comunicación a hacer la invitación, porque es un evento abierto para que todos asistan. Es gratuito. Entonces, se presentan los cadetes, hay princesas. Es un show súper lindo. Se presentan también ballets folclóricos. O sea, muy oriundo de Santa Cruz. Muy de Santa Cruz, correcto. Es lindo. O sea, no tanto, digamos, la parafenaria del carnaval o la fe. No, es totalmente aparte. Esto es mucho más de ustedes. Exactamente. Y lo organiza la alcaldía. Es súper lindo. Entonces, era un reinado que me gustaba mucho y que me llamó la atención. Entonces, voy a todos los medios a invitar para que la gente vaya ese día. Creo que es 23 para 24 y justo cuando es las 12, focos artificiales y todo. Y me entrevista a Cici Áñez. Ya. Para mí era lo más grandioso. Totalmente. Estaba con Cici. Totalmente. Sí. Y salgo de la entrevista con Cici y viene un productor, Pepe Olate, y me dice, estamos haciendo un casting. Me dice, ¿no? ¿No te interesa la televisión? Y yo, en mi vida se me había cruzado hacer televisión. Nunca hubiera pensado hacer televisión. O sea, nunca lo pensaste, ¿verdad? Jamás. No estaba. O sea, tú estás ya en modelaje todo súper lindo. Sí, pero nada más. Mi carrera y nada más. Claro. Arquitecta, voy a hacer casita o edificio. Pero la televisión no estaba en mí. Entonces, entra y me dice, hagamos el casting. Se sientan. Me dice, tienes que hacer esto, esto, otro. O sea, te llevo de... De la entrevista a hacer el casting. Hacer el casting. Así, directo. Entonces, mi mamá me acompañaba y le digo, y si... Y me dice, no, perdón, nada. Voy a hacer la entrevista. Bueno, hice el casting, salgo y a las dos semanas me llaman y me dicen, quedaste seleccionada para ser el carnavalero de Unitel. Y le digo, ¿cómo es? Solo es por época de carnaval. Una vez se transmite, se acaba. Entonces, le digo a mi mamá, es vacaciones. No pasa nada con mi carrera porque no tenía yo que asistir a clases. Entonces, me dice, ok, si es en vacaciones y ganar extra y todo, perfecto, anímate. Hice tres carnavaleros y de ahí ya me llaman para... O dos carnavaleros, sí. Y de ahí ya me llaman para... ¿Para dos años? No. Claro, solo en carnaval. Solo en carnaval. Y solo en carnaval. Y yo seguía estudiando normal. Exactamente. Porque empezaba en febrero mis clases y todo, y me llamaban diciembre, otro carnavalero y así otro carnavalero. Y de ahí ya me llaman a una reunión y me dicen, ahora sí queremos que formes parte de Unitel. O sea, de que ya estés en un programa de todos los días. Antes de eso, pero cuando llegas al que ya haces tu casting y todo y comienzas a grabar. Ajá. Yo le pasaba genial. Sí, entiendo. Si a los 15 años estabas desfilando en una par, mucho no te llamó la atención estar debutando en Unitel que es el que era más grande del país. O sea, ¿cómo lo sentiste? Nervios. Siempre hay nervios. Claro. Siempre uno tiene esos nervios antes de empezar la entrevista. Si no, uno lo dejaría, es ese el picorcito lindo que se siente antes, ¿no? Pero yo iba y la pasaba lindo. O sea, no tenía ese estrés, ese nervio de me voy a equivocar. No, yo iba a pasarla genial. Y así siempre lo he hecho. En cada cosa que me ha tocado y todo, a pasarlo lindo, a divertirse, a, no sé, para mí era como desestresante ir a pasarla lindo. Eso me faltaba entonces. Ahí está el problema. Yo tenía que ir y no hacerme pis. O sea, ese era el problema. Había que ir diferente, ¿no? Porque siento, siento que tú realmente ibas y lo disfrutabas. Así ha sido siempre. Me encantaba. O sea, llegaba y me sentía bien en la televisión. Las cámaras, si bien me asusta más hablar con gente que hablarle a una cámara. Ya. Entonces me siento más cómoda hablando con cámaras. Pero, a ver, y todo el entorno. Y todo, nada, te he generado. Sí, empatía, alegría, lo pasaba lindo. O sea, naciste para esto. Ay, no, lo pasaba genial. Claro. Siempre le he pasado lindo. Bueno, entonces, haces los carnavaleros. Hago los carnavaleros. Sentiste ya, había la sensación de que ya te estaban conociendo. No me lo esperaba. Ya te estaban conociendo. Sí, ya me estaban conociendo. O sea, la gente decía, ya la tele, el carnavalero. Ajá. ¿Ya empezaste a sentir eso? Sí, más fuerza, claro. Sí, ¿no? Porque aparte iba a las precas, estaba en cada una de las precas, estaba en todo el recorrido del corso. O sea, conocía a las reinas. Entonces, ya estaba con eso y me gustaba muchísimo. Y de ahí aparece la idea de que quieren renovar la revista y darle un refresh y colocar más personas. Y ahí me invitan. Lo bueno es que cuando me invitan a hacer la revista, yo ya estaba solo con mi tesis. Ya. Entonces, este... O sea, ya habías terminado. Claro, ya estaba en lo último de mi carrera. Entonces, me dice mi papá, termina esto y podés. Entonces, yo le decía, es solamente las mañanas. Entonces, y la tesis no es con un horario de clase. Claro. Vas, presentas y todo. Entonces, le dije, Quisi, quiero trabajar. Y me dice, ok. Y le dije, tengo que buscar cómo anexar esto de la arquitectura con la tele y poder estar más horas trabajando. Y dije, ok, voy a hacer un canal de televisión de tesis. De tesis. Ajá. Y así voy a poder pasar más tiempo en la tele y preguntándole a la gente, o sea, iba a los de edición, ¿cómo te soñás, tu editor de sueño? Sí, sí, sí. Porque no habían tesis de televisión. O sea, no tenía cómo agarrarme de un ejemplo para poder hacer mi tesis. Ya. Entonces, iba y me sentaba con ellos toda la mañana. ¿Y qué te gustaría que tenga? Y cómo te gustaría, y qué le falta, y qué, y así armé mi tesis. O sea, fusionaste lo que tenías que hacer con lo que estabas trabajando. Y podía pasar más tiempo ahí, porque llevaba mi computadora y hacía todo ahí y estaba editando. Estaba esto, y te gusta así, y esta forma, y entonces, y así logré trabajar y sacar mi tesis. Ahora, eso ha debido hacer que conozcas a mucha gente dentro del canal y te lleves de diferente manera. Mira, eso también seguro en un tiempo te ayudó con tu agua, ¿no? O sea, porque... Correcto. Claro, o sea, porque hiciste algo que muchos conductores no hacen, ¿no? Irte a sentarte al lado, ver... O sea, por una situación. ¿Sabían qué era tu tesis? Sí. Sí, claro que sí. Igual, uno de mis jefes que ya no nos acompaña, él falleció, él me ayudó muchísimo en mi tesis, él era argentino, y yo iba todas las noches y me sentaba con él. Y él, al tener conocimiento de canales de televisiones del exterior, me ayudó muchísimo. O sea, se sentaba conmigo y me decía, el set de mi sueño es así. Entonces, ¿cómo es? Y yo anotaba y escribía, y eso me ayudó muchísimo. Y qué tiene que tener, y los cables por dónde pasan, y dónde se va. Y así logré armar mi tesis. Y el momento de explicarla mi tesis, la sentía tan mía, o sea, estaba tan segura. O sea, yo decía, si me preguntan algo, yo voy a saber cómo defenderla, porque yo realmente la hice y trabajé en ella. Y la simulaste en 3D. Por supuesto, y todo, 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 todo. Hice mi maqueta, hice... ¿Cuántos foros tenía tu estudio? Tenía cinco, cinco foros tenía. Cinco foros. Y inclusive hice uno que estaba separado de prensa, e hice un edificio para, inclusive, para que la gente pueda quedarse en caso de que tengas visita. El gimnasio, guardería, creé radios también. O sea, quería que sea un canal de televisión totalmente completo y con todo lo que la gente quería, Dios, ¿no? Pero ha debido ser complicado hacerlo. Sí, tardé un año. Un año, seguro. Tardé un año en la tarde. Y lo trabajabas todos los días. Todos los días. O sea, metódicamente. Sí. Sí, soy una persona muy metódica en todo. Así que logré sacar mi tesis y las personas que van a mi universidad pueden verlos los tomos. Fue una tesis destacada. ¿Cómo te fue ese día de tu defensa? ¿Por qué? ¿Invitaste a personas del canal? No, era muy pequeñito. Pero sí saqué 100 y para mí fue, es una de las pocas tesis que tiene 100 en la universidad en ese momento. Me pidieron mis tomos. Me pidieron mis tomos y todo y uno puede ir a la universidad y ver mi tesis. Y para mí eso fue lo más grande. O sea, fue como que todo lo que había hecho y todo el trabajo se estaba viendo ahí. Se estaba viendo ahí. Y mientras tanto vivías la revista en la parte de espectáculos, ¿no? Sí, estaba en espectáculos. Y de ahí me ofrecen, una vez ya defiendo todo, no durante eso, me ofrecen hacer espectáculos también en noticiero. Ya. Y trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ya trabajas con eso, ¿no? Claro. Y tenías, ¿cuánto? 21 años. 22. 22. Sí, 23 años. Dios mío, fue un remolino de emociones en, ¿qué? ¿Cuatro años? Exactamente. ¿No? Fue eso. Cuatro años que estuve en la revista. Y recién vamos a entrar. A los noticieros. A los noticieros que no vamos a hablar, obviamente. Pero quiero entrar a un sector muy bonito. ¿Ya? Ya. Que es el sector de retorna de Coca-Cola. Porque sabemos que tú quieres disfrutar una Coca-Cola y es mejor que lo hagas con una Coca-Cola retornable y siente la magia de verdad. Vea. Si tú visitas la ciudad de La Paz, yo tengo una recomendación importante e increíble que te va a encantar. Tú tienes que llegar al Hotel Mitru Sur de 5 estrellas. Se encuentra en la ciudad de La Paz y se encuentra en la zona sur y espera brindarte una atención excelente. Yo te lo digo de primera mano. Realmente es increíble el cómo te tratan, sus instalaciones, todo lo que puedes disfrutar para que tu viaje sea impresionante. Ya sea de negocios, ya sea para pasar un tiempo en familia, ya sea para cualquier cosa que llegues a la ciudad de La Paz, tienes que llegar al Hotel Mitru Sur 5 estrellas. Te está esperando con instalaciones espectaculares. Está a la entradita de la zona sur en Achumani, así que ustedes tienen que disfrutar del Hotel Mitru Sur. Unidos, construimos el futuro de Bolivia. Por eso, abro mi puerta al censo. En los últimos años han surgido nuevas preguntas. Necesitamos saber cuántos somos. ¿Dónde y cómo vivimos? ¿Qué idiomas o lenguas hablamos? Si estudiamos y en qué nivel educativo estamos. Cuando tenemos problemas de salud, ¿dónde acudimos? Esta información es muy importante. Por eso, nuestras respuestas cuentan. Todos contribuimos al desarrollo del país. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos, construimos futuro. Deja las malas experiencias en el pasado y siente el poder del agua con GENEBRE. Grifería europea de calidad certificada. Grifería y accesorios de baño pensados para cuidar tu salud y el medio ambiente. GENEBRE. Diseños desarrollados para cada uso y estilo. Mejora tu experiencia de vida con grifería de vanguardia. Búscanos en tu ferretería de confianza a nivel nacional y exige el original. Con GENEBRE. Siente el poder del agua. Ya sea solo o en familia, siempre tienes que disfrutar de la magia de Coca-Cola. Y más aún, con Coca-Cola retornable. Porque es magia de verdad. Disfruta de la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable de Coca-Cola. Magia de verdad. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable Coca-Cola. Magia de verdad. Y entramos al retorna, un sector muy bonito. Te voy a invitar una Coca-Cola, por favor, mi querida Nati. Y también quiero que un poquito así respiremos profundo. Hagamos chin-chin. Exacto, pero vamos a retornar a momentos bonitos, a esos momentos que nos marcan. Hemos hablado mucho de tu infancia, de toda esta etapa, de jovencita y demás. Pero hay momentos específicos que uno a veces se acuerda, ¿o no? Que los marquen. Y que los marcan, ¿no? Tienes uno así que dices, siempre me acuerdo, cuando me dicen que me acuerdo de algo, siempre cuento esto. ¿Tienes tu momento? ¿De mi niñez? Del que quieras, el que te acuerdes. Ay, tengo tanto. Tu boda, leí un poquito que, pucha, te... Ay, fue súper linda. Aparte fue tan organizada, tan esperada, tan todo, así que es linda. Pero creo que los momentos que me marcan ahora, que se me preguntan ahora, es el nacimiento de cada uno de mis hijos. ¿De mis hijos? ¿Sí? ¿Los tienes de cada uno? Sí, mi teléfono tiene como seis tera, porque tengo tres hijos. Entonces tengo fotos desde mi primer embarazo hasta el último embarazo. O sea, eres de sacarles fotos. Fotos, sí. Tengo muchísimas. Y hay veces, ok, tengo que borrar alguna, digamos, y tengo que ir eliminando. Ya está, ay, no. O este video, ay, no. Y los tengo guardados. Y si miras mi teléfono, tengo desde el 2014 fotografías hasta ahora, ¿no? No, y los has visto, tus dos guavitas saludables. Es que está muy bueno. ¿Ya has visto su parecido de tus guaguas? Sí, sí, eso venía con Andrés en el avión. Y le digo, es como que si yo hubiera tenido tres niños iguales. O sea, los ves la primera foto, es la misma que la segunda foto y es la misma que la tercera foto. Es como que si yo hubiera tenido tres niños exactamente iguales. Son igualitos los tres cuando nacieron. Así que ya después van cambiando y cada uno tiene. Pero si los ves a mis hijos, decís, son hermanitos. O sea, son exactamente igualitos. Son igualitos. El papá no se esforzó. Más bien, él fue el único que se esforzó. Porque todos se parecen a él. Cuando me voy con la gente, se debe parecer a su papá. Y yo, por supuesto. Y lo ven al papá y, uy, son el papá. ¿Qué pasó? Yo estaba feliz disfrutando. No, él, él, de él solito. Él fue, él fue. Ah, ya. Retiro lo dicho. El esfuerzo vino del papá. Sí, de él. Un abrazo al papá. Que, un chiste, tiene una relación muy linda, ¿no? Ustedes. De bastante tiempo. Yo siempre que hablo de él, digo que hemos logrado formar un lindo equipo. O sea, para mí, él es mi compañero de equipo. Sin su apoyo, sin, no sé, es una persona que siempre ha estado a mi lado y que posiblemente no se lo ve en redes. Posiblemente no trato de tener una vida privada y una vida pública. Y hay veces eso la gente no lo entiende, ¿no? Porque te preguntan, ¿y dónde está el papá de los niños? ¿Por qué no sale, no? Y él es una persona muy alejada de este mundo, pero siempre hay un like, siempre hay un me gusta de él y él sabe todo lo que estoy haciendo. Entonces, siempre me ha apoyado. A mí me, vamos a hablar de esto después del sector, pero casualmente tú tienes 15 años de toda la relación con él y son 15 años de televisión. Correcto. Él ha estado en todas mis épocas. Ahora sí. Preguntas. Son cinco preguntas que vamos a realizar y a ver. Primera, ¿a qué momento de tu pasado te gustaría retornar? Puede ser de la infancia, puede ser del que quieras, al que te gustaría retornar. Cuando estaba en un escenario bailando. ¿Sí? Me encantaría volver a sentir eso. O sea, es indescriptible cuando estás en un escenario delante de tanta gente mostrando por lo que has trabajado durante mucho tiempo. Esa adrenalina, eso me gustaría volverlo a ver. ¿Cuál es el evento que te acuerdas? ¿Cuál es el evento que te acuerdas? Cuando tenía 14, 15 años, me eligen, normalmente hay bailes, 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 después del intermedio una obra principal. Y me eligen ser la principal de eso, de una obra de ese año. Y el haberme preparado durante tanto tiempo, desde mis tres años hasta mis 14, 15 años, y que se me dé la oportunidad de ser la primera bailarina, para mí fue lo más hermoso. Entonces, quisiera volver otra vez en ese momento y sentir todo lo que sentí, y estar en ese escenario, y los aplausos, y el cariño que sentís de la gente que se para y se aplaude, de ver a las niñas que recién están iniciando, cómo te ven con esos brillos de, yo quisiera llegar a ser esa bailarina, ese momento me encantaría volver atrás. ¡Qué hermoso! ¡Salud! 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 ¿Lo vi en tus ojos? Sí. Sí, ¿no? Está ahí. ¡Qué sector, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Vámonos al otro lado. Sí. ¿A qué momento de éxito y o felicidad, de esas extremas, te gustaría retornar para festejarlo una y otra vez? O sea, cuando Unitel me da la oportunidad de estar en un programa, estrenar con niños y hacerte regalo una canción, y hacerlo sola. O sea, yo tenía que sostener un programa de dos horas y media sola. Ponerme esa mochila en los hombros, para mí fue el éxito más grande que tuve en mi carrera, y trabajar con niños que jamás lo había hecho. O sea, Unitel dejó de trabajar mucho tiempo con niños y estaba animando a volver a estar con niños otra vez. Y que me hayan dado ese honor de poder estar ahí, creo que es el festejo más grande, el momento más grande que tengo. Y lo pasé tan bien y siempre estoy agradecida por esa oportunidad que me dieron y por todas las otras que me dieron. La disfrutaste así. Artísimo, artísimo. Entonces volverías y volverías así. Y aparte que fue súper difícil trabajar con niños, había sido súper difícil, porque entrevistar a una persona mayor te da para seguir hablando. Un niño no habla. O sea, ¿cómo estás? Bien. Mal. No. Sí. Entonces me tuve que convertir en su amiga. O sea, yo iba desde las dos de la tarde y me veía todos los ensayos de los niños. Sabía quién era su papá, sabía quién era su mamá, porque vinieron de todas partes de Bolivia para participar en ese. Entonces yo iba y me sentaba y, ¡ay, no le gusta esa canción! ¿Por qué no le gusta la canción? Entonces sacaba, iba y me sentaba a charlar con ellos. Entonces se creó una amistad. O sea, era alguien que conocían ellos. Y era más fácil hablarles. Muchísimo más fácil. Entonces fue un trabajo que a la vez de que me costó, lo disfruté y me gustó esa experiencia. Y eso te va a ayudar ahora harto, ¿no? ¿Con mis hijos? Bueno, totalmente. Encontraste la mamá. A sacarle como que, ¡sí, hasta lo último! Hasta lo último. Como que, ¿qué te pasa? Entiendes, cierto, claro. Pregunta. ¿Qué? ¿A qué punto te gustaría retornar para aprovechar una oportunidad que dejaste? Y me dices, por ahí es. ¿Por qué no? Hazlo. Una oportunidad. La verdad que soy una persona que no ha desperdiciado oportunidades, que le gustan los retos. Y cuando me han propuesto algo, siempre lo he hecho. Siempre he querido mostrarme como una presentadora versátil, que puede hacer muchas cosas. En un momento en que la televisión era bien cuadrada y que la presentadora de noticias era solo presentadora, no bailaba, no cantaba, era un molde completamente, yo estaba en la batidora. Entonces, chocaba eso de que, ¿qué haces bailando? Se está presentando noticias. Entonces, romper ese esquema, a mí me gustaba mucho. O sea, hacer en la mañana, quería que se vea que la presentadora es persona. O sea, que es una persona que canta, que ríe, que llora, que baila, que hace todas esas cosas. ¡Qué difícil lucha! Sí. Te ha debido costar. Muchísimo. Y muchas peleas. Y muchos, este, ¿cómo? Y de ahí en la noche estás presentando. Y le digo, pero, pero soy real. O sea, y quería mostrar eso y que se vea en la televisión. Entonces, este, fue un papel difícil y que luego me tocó decidir por cuál irme. Claro. Me hubiera gustado seguir haciéndolo y seguir mostrando esa versatilidad que puede tener una presentadora. Pero, este, me tocó ser mamá, vino la pandemia y tenían que dividir grupos. No podías estar en muchas cosas. Entonces, ahí fue que se toma la decisión de que solo participe y me quedé en la mañana en la batidora. Entonces, de ahí me desligo de lo que era noticia. Y a veces ahí sí hubiese sido bonito, pero es que tampoco se podía hacer mucho. Claro. Claro, o sea, lo hiciste. Tienes razón. Listo. Por no haber perdido oportunidades nunca. Salud. Salud. Y de esta manera, con un sector hermoso y que tiene la magia de Coca-Cola, nos despedimos con Coca-Cola Retornable. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Pausa comercial. Ya volvemos con el Cude Show. Dale un giro a tu Mentisán de siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentisán es un producto de droguería in ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Genevre, grifería europea de calidad certificada. Mejora tu experiencia de vida con grifería de vanguardia. Genevre. Grifería y accesorios de baño pensados para cuidar tu salud y el medio ambiente. Diseños desarrollados para cada uso y estilo. Búscanos en tu ferretería de confianza a nivel nacional y exige el original. Con Genevre, siente el poder del agua. Y me encanta ese sector del programa porque estoy súper acompañado. Y estoy acompañado, obviamente, de quien me cuida, de Mentisán. Porque tú tienes que darle un giro a tu vida con Mentisán en su presentación de 60 gramos. Es la mejor opción para disfrutar por más tiempo del alivio y la frescura que Mentisán te da. Y el Mentisán tradicional, obviamente. Pídele en tu farmacia más cercana y aprovecha para darle a tu familia un mayor valor y a mejor precio. Disfruta de la receta original de siempre en el pote fácil de abrir. Y recuerda que Mentisán con más de 85 años dando alivio a los bolivianos, pues tiene que estar siempre contigo. Y es un producto que está respaldado por Droguería Inti. Porque con salud todo es posible. Estamos de regreso. Continuamos con el Cú de Show. Sí, yo con más en el Cú de Show. Ay, Dios mío. Pero hablar... Algún día voy a vender, ya, este... No sé, pero pedir todo para ir a mitas, ya. Para estos bloques que no están grabados. Ya, para lo que sea, abren temprano los cortes. Claro, ¿no? Bueno, a ver, Nati, tú te ofrecen y te dicen, ok, estás ya, estás haciendo la revista, ya estabas en el ambiente de todo eso, pero habías empezado también una relación. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo te conoces con tu esposa? Ah, en el gimnasio. ¿Ah, sí? Sí, y no me daba bola. O sea, ¿tú lo chequeaste? Por supuesto, no quería. Él estaba en otro ámbito, entonces era muy chistoso. Y yo hacía aeróbico, hacía otra cosa y él hacía solo pesas, digamos, ¿no? Entonces yo me acerco al instructor porque no soy nada vergonzosa. Entonces, digo, yo quiero entrenar con él. O sea, ¿lo viste? Claro. ¿Y cuándo fue? ¿Lo viste ese día y le dijiste no? No, 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 yo lo había visto entrenando. O sea, él entrenaba y yo no veía, digamos, ¿no? Entonces me parecía muy simpático y me acerco al entrenador y le digo, yo quiero entrenar con él. Y me dice, pero él alza pesa, hace cinco veces más que vos. Yo no importa. Yo quiero entrenar con él. Ponme con él, digamos, ¿no? Porque él no me daba bola. Él estaba en otro mundo en ese rato. No quería novia. Entonces la cosa es que me dice, ok. Y se acerca y le dice, Roberto, tu compañera. Y yo, ¿qué? Digo, no, se va a entrenar conmigo. Y yo me acerco y le digo, es que yo no alzo mucho peso, entonces me vas a tener que ayudar a sacar pesas, volver pesas, no sé qué. Y en eso vamos charlando. Claro. Y ahí empezó todo. Entonces yo hablo mucho. Ya no me he visto, ¿no? Converso mucho y se va saliendo un tema y otro y podemos conversar horas. Entonces ahí empezó, mientras él cambiaba, yo charlaba y él charlaba y así, hasta que me dice, este, va a ser mi cumpleaños hoy en la noche, te invito. Y yo, ah, claro. Entonces voy, voy con mis hermanas, mi cuñado era amigo de él. Y entonces, y así empieza. Y siguió toda la relación en torno al gimnasio, que a mí odio alzar pesas. Yo soy una persona que odio alzar pesas. O sea, ¿realmente tú fuiste? Claro. Es que él no me daba bola, no me miraba, no, no, estaba en otro mundo. Y yo decía, no puede ser. A mí, a mí. ¿Por qué no me mira este chico, digamos, no? ¿Qué tengo que, que este no me mira? O habrá sí su táctica. No, no, él dice que no, él me dijo que estaba en otras, que en ese momento, este, no hace mucho había salido de una relación y quería estar libre, o sea, no, no buscaba una relación seria ni estar con alguien, ¿no? Pero no supo que se topó. Claro, no lo había visto, no se lo vio venir, digamos, ¿no? Entonces ahí, ahí aparecí yo y así empezamos, ¿no? Y de ahí éramos más compañeros de gimnasio y de ahí le dije, ¿sabes qué? Odio las pesas. O sea, ¿te das cuenta lo que se debe jactar? Sí. Ella vino a mí. No, y siempre la cuento esta historia, porque él siempre dice, ¿no? ¿Y cómo se conocieron? Que te la cuente ella. Claro. Te la cuente ella, digamos, ¿no? Y así, y ella siempre son nuestras relaciones. Pero al final él se declara y todo. Claro, claro, ya yo me hago la difícil. Claro, lancé la piedrita y de ahí ya me fui, tranquila, claro. Ya había dejado la semillita. Claro. Y ahí comenzaron y estuvieron, mira, hasta ahora. Cinco años. Estuvimos cinco años enamorando y de ahí para mi cumpleaños me pide la mano y de ahí ya nos casamos y vamos, diez años de matrimonio. ¿Y es fácil? No, es difícil. No, es difícil. Es súper difícil. Los primeros años estás conociendo a una persona, o sea, si bien somos de familias similares, de crianza similares, pero es otro ser humano y vos que estás viviendo con otro ser humano que tiene otras costumbres, otras cosas y estás tratando de engranar y de convivir para que eso funcione. Por más de que ya tenían cinco días de relación. Exacto, vivir es otra cosa. Otra cosa, claro. Vos te despedís, chao, y él se va a dormir a su casa cada uno. Todos felices. Claro, no hay todo el quilombo del otro día, la comida, la esta, la otra, la casa, es totalmente distinto, es otra etapa totalmente distinta y hay épocas malas, hay épocas buenas y de ahí ya uno va conociendo a esa persona y va terminando como que engranando y viendo que eso salga. Ahora también esto, puedes decir que es un matrimonio de Luchón, te tocó pandemia en el medio. Y los dos trabajábamos, yo transmitía en vivo desde mi casa y él trabajaba en banco desde la casa y teníamos dos niños. Entonces, la pasamos bárbaro. Yo transmitía y mi hijo encontró, tenemos mil anécdotas de pandemia, ¿no? Mi hijo encontró que el interruptor era súper entretenido. Entonces, yo salía blanca, oscura, blanca, oscura, en vivo. Él apretaba, apretaba, cerraba, apretaba, cerraba, apretaba, cerraba. Y de ahí a veces se lo pasaba a mi esposo. Y salía mi hijo gritando, me dice, popó, ¿quién me limpia? En plena reunión del banco en directorio. O venía y ponía la cara o de todo. Y tenía un bebé de un año porque cumplió un año en pandemia. Entonces, yo le daba pecho, salía encuadrada hasta aquí, transmitiendo. Y dándole pecho a mi hijo. Yo decía, me muevo un centímetro y se me va a ver el alma a nivel nacional. Salía hasta aquí. Y dándole pecho a mi hijo porque no había quien te ayude tampoco. O sea, fue, tenemos muchas anécdotas, pero así, muchísimas. Lo puse a pintar mi casa a mis hijos para que hagan algo. Les compré pintura y les dije, ¿qué pinta en mi casa? ¿En serio? Tenían que hacer algo, ¿no? Una boquita de un año que pasa por poco. La pasaron fenomenal. Mi casa era un arco iris, pero la pasaron bárbaro, ¿no? O sea, tenemos ir ahí, cocinar con ellos, trabajar al mismo tiempo. O sea, no soy muy de cocinar, pero no había otra. O sea, tenías que cocinar y tenías que hacer. Así que, y no salíamos de casa. Así que, por el problema que tenía mi hijo, la neumóloga desde Chile nos llamó y nos prohibió sacar a mi hijo de casa porque el COVID atacaba directamente al pulmón. Entonces, nos pidió que se quede en casa porque todavía estábamos descubriendo la enfermedad, ¿no? O sea, no sabíamos, salíamos como astronautas a cualquier lado. Entonces, se enferma todo mundo en Unitel y me dicen, ok, tienes que volver a trabajar. Y yo entré en pánico. De ahí, ¿cómo hago esto? Pero no había, ¿quién presente noticias? No había nada. Y las únicas dos personas de Unitel que no estábamos enfermas porque estábamos en casa con nuestros hijos, éramos Moira que estaba en Tarija con su familia y yo que estaba en mi casa. Listo. Nos llaman a las dos y nos dice, ok, usted batidora, usted noticiero. Listo. Y listo. Y teníamos que sacar al aire, solas. Yo me maquillaba, yo me peinaba, yo me ponía micrófono, yo todo sola. Claro. Y mucho tiempo ustedes, tú transmitiste a nivel nacional también. Porque no había nadie transmitiendo. No había nadie transmitiendo. Todo mundo enfermó. O sea, fue duro en ese momento. Y, bueno, nos tocó trabajar, volver a trabajar. Y ya poco a poco vas conociendo a la enfermedad. Ya se van descubriendo más cosas, cómo se contagia, cómo ya teníamos mucho más cuidado. Y ya poco a poco aparece la vacuna y ya todo va volviendo a la normalidad. Y aquí no había que hacerlo, ¿no? Correcto. Pero, y como te digo, o sea, viviste toda esa etapa como matrimonio, como era para decir, ajá, ¿quieren dificultades? Tómela. Y entre medio de una pandemia, chá, llegó un embarazo. Me embarazo de mi tercer bebé. No. Claro, ya terminando. Prende la tele. O sea, si trabajas ahí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, y ahí llega la bebé. Entonces, ya era algo más complicado todavía. Pero ustedes querían que sean sin hijos. Mi esposo quiere un hijo más todavía. Sí, él quiere cuatro. Quiere una familia grande y todo. Yo ya no doy. Ya son cinco. Sí, yo ya no doy, yo hasta ahí ya, hasta aquí ya hemos llegado. Sí, 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 Diana. ¿Te va a convencer? No, ya está convencido. O sea, yo no, 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 ya no me da el cuerpo, ya no puedo más, ya, hasta ahí está bien. No te creo. Sí, 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 sí. No, no te creo. El rostro. Ya está, ya, ya está. Vea el enfoque, por favor. Ahí está, ahí está. Vea la cámara. No. Ya no. Ese no, ese no, no lo creo. No me dedicaré después a los nietos. Pero no, ya no, cuesta muchísimo en esta época, cuesta muchísimo y tres es harto. O sea, tres es un número, es un número grande. Yo dije, mamá con diez hijos, ¿no? Abuela con tanto. Yo no sé cómo le hacían. Ahorita. Bueno, también era diferente. Exacto. No era diferente. Claro, un canchón, vayan. Y el grande cuida al chico y el chico al más chico y el chico que no es. Y era mucho más tranquilo. Y ahora uno tiene que estar más pendiente y más presente en cada cosa de los hijos. Tú podías aceptarle ya. O sea, ¿son dos hombrecitos? Dos hombrecitos. Y una mujercita. Pero llegó sin pensarlo. O sea, llegó por regresión. O sea, no estaba planeada, no nada. Yo dije, aquí se acabó la tele. O sea, ya no va a poder trabajar. Con tres, si con dos me cuesta, con tres va a ser muchísimo más. O sea, va a ser mucho más difícil. Y ahí es donde encontrás esas amistades, ¿no? Yo soy muy, o sea, soy muy cercana a Moira. Por ejemplo, Moira es la madrina de Elena. Y en ese momento me ayudó mucho el sostén que ella fue para mí. De Dios no te da algo que no podás sobrellevar. Esa frase marcó mi vida en ese momento. Pues dije, tenés razón. Me dijo, tu bebé no va a nacer ahorita. Van a nacer de aquí a nueve meses. Entonces, vos vas a hallar la manera de que esto funcione. Y esa frase para mí fue como que el foquito que necesitaba aprender. Y dije, sí, tenés razón. Yo puedo. Yo voy a buscar la manera de que esto funcione. Y ha funcionado dos años que tiene mi bebé. Y estuviste, obviamente, pero ya después de las etapas y todo, había que tomar decisiones. Pero, a ver, vayamos un poco hacia atrás. Ya. Te dicen, vamos a, ¿cómo te dicen que presentes noticias? Tú eres muy jovencita. Era muy jovencita. Fue un cambio grande en Unitel. Renuncia a Jimena Antelo, se va y queda Gabriel Oviedo, sube a la revista a reemplazar a Jimena Antelo y se queda el sillón vacío. Y ahí viene mi jefe, que ya no nos acompaña, viene y me dice, necesitamos darle un cambio total a las noticias y que ahora los jóvenes tomen más protagonismo de lo que es la noticia. Porque en el mundo entero está así. El joven ahora es el que está más presente, el joven es el que decide, son los jóvenes los que salen a la calle. Entonces, necesitamos a alguien más joven que esté ahí y presente. Y ahí estaba Natalia paseando. Y me dicen, vos. Y yo tengo 23, 22, no sé quién es el presidente ahorita. No sé de leyes, no sé de nada. Claro, ¿por qué me estás? A mí, o sea, estaba en mi forma de juventud, digamos. Estabas en otra. Claro, totalmente. No sé en nada. Estabas con arquitectura, diseño. En la revista presentaba espectáculos. Yo conocía a todas las modelos, a todas las reinas, al mundo del espectáculo internacional, todo. O sea, me hablabas de, van a cambiar una ley, ¿en dónde? Digamos, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, me dice, vamos. Y nunca me he echado para atrás. Siempre digo, ok, si ellos creen en mí, me toca a mí creer en mí. Entonces, dije, ok, hagámoslo. Me prepararon durante un tiempo. Es muy lindo eso, ¿no? El trabajo de uno de los productores que llega de Chile. Fue su primer trabajo contigo, prepararse. Y me lo amo, Andrés, sí, me lo amo. Y a toda la gente que estaba conmigo y que... ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ya Andrés, que después terminó siendo mucho tiempo el gerente de producción nacional. Sí, fue mi jefe, sí. Durante mucho tiempo. Él me contó, cuando yo lo conocí, de que él evitaba que se coloque su nombre en todo lado y que se lo mencione. Lo siento. ¡Yeah! En este programa... Se llama. ¡Yeah! Se lo ha mencionado Andrés, lo que nunca se lo mencionó. Y le tengo un cariño enorme. Y yo creo que después de tanto tiempo de trabajar en un lugar, lo que más duele y lo que más tristeza le da a uno es la familia que deja. Claro. Porque no dejas solo compañeros de trabajo. Pasas todos los días con ellos y un pedacito de uno siempre se queda ahí. Sí, Ana. De todas las personas. Entonces, si me preguntan qué es lo que extrañas... Pausa comercial. Ya volvemos con el Cude Show. Y me encanta ese sector del programa porque estoy súper acompañado. Y estoy acompañado, obviamente, de quien me cuida, de Mentisan. Porque tú tienes que darle un giro a tu vida con Mentisan en su presentación de 60 gramos. Es la mejor opción para disfrutar por más tiempo del alivio y la frescura que Mentisan te da. Y el Mentisan tradicional, obviamente. Pídele en tu farmacia más cercana y aprovecha para darle a tu familia un mayor valor y a mejor precio. Disfruta de la receta original de siempre en el pote fácil de abrir. Y recuerda que Mentisan con más de 85 años dando alivio a los bolivianos, pues tiene que estar siempre contigo. Y es un producto que está respaldado por Droguería Inti. Porque con salud, todo es posible. El carnaval nos invita a todos a celebrar, a bailar, a festejar y a que todo Bolivia disfrute el sabor del carnaval con Sofía. Sofía, el sabor del carnaval. Hotel Mitrusur, ubicado en la zona residencial más importante de la ciudad. Cuenta con amplias y cómodas habitaciones, detalles, recepción las 24 horas, vistas panorámicas, wifi de alta velocidad, espacios de relajación, piscina temperada, espacios verdes, gimnasio, desayuno buffet y un espectacular sky bar en el rooftop. Te esperamos, Hotel Mitrusur. Estamos todos alegres y estamos ya por terminar el carnaval. Pero en el carnaval, obviamente, todos hemos estado felices y alegres porque llegó el sabor del carnaval con Sofía. Y todos hemos estado riendo así, ¿verdad? Es porque en este carnaval estamos festejando y disfrutando con el mejor sabor, junto a la deliciosa variedad de chorizos y cortes de cerdo, Sofía. Celebremos con nuestros compadres, con nuestras comadres, con las fraternidades, con las amigas, amigos y sobre todo con la familia. Elijamos siempre el sabor, calidad y variedad ¿de qué? De Sofía. Recuerda que está disponible en mercados, supermercados, hipermercados, en tus tiendas de barrio y también en las tiendas Sofía Al Paso. Sofía es el sabor del carnaval. ¿Y cómo reímos? ¡Esa! Porque en Sofía se confía. Estamos de regreso. Continuamos con el Cú de Show. Si me preguntan, ¿qué es lo que extrañas? A la gente con la que trabajaba. O sea, a todos mis compañeros porque llegas desde el que abre la puerta, al camarógrafo, al sonidista, a todos. A toda esa gente es la que más extraño en este momento porque era mi familia. Y compartiste todos los días, conoces su historia y estás con ellos y es como una novela y al otro día pasa algo y todo. Y yo creo que ese pedacito se ha quedado ahí. ¿Cómo fue tu formación para meterte a las noticias? O sea, es una formación diaria. Correcto. Y aparte era arquitecta. No tenía idea. Exacto. Era como que ya, ok, veamos. Primero leer el periódico era como que veamos, comencemos. ¿Tienes el alcalde? Claro, era como que comenzar a entender noticias, ¿no? Ok, duro. Hay gente a la cual no le gusta eso tampoco. O sea, tienes que empaparte de eso. Y aparte no, me lo dijo un productor, ¿qué hace usted si es arquitecta aquí? Y dije, no, no voy a permitir que nadie me diga eso. Y yo ya estaba casada, pero esperé bastante tiempo para tener hijos. Entonces dije, voy a seguir estudiando. Voy a hacer una especialización en periodismo. Y apliqué una beca e hice una especialización de periodismo, información, comunicación, periodismo, todo un completo, en una universidad en España, todo virtual. Porque realmente quería saber a lo que me estaba metiendo y que nadie el día de mañana me puse. Claro, claro. Exactamente. Entonces fue dos años que hice la especialización y me sentía como que más preparada. Como que a lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Entonces, y aprendí muchísimo, leí muchísimo, no estaba acostumbrada a leer, estaba siempre preparada a pintar y hacer maquetas. Y la verdad, me gustó muchísimo aprender más del periodismo. En Santa Cruz, cuando a mí me tocó, no había un, que bajaba a una universidad y estudiaba periodismo. Como es decir, sí, comunicación social. Claro. Pero yo quería una especialización que me enseñe a ser periodista. Claro, porque también Santa Cruz, por el aspecto, bueno, no está el Poder Central y demás, se ha ocupado, digamos, de otros ámbitos como tal. O sea, acá las líneas de comunicación sí son más a ese lado, pero allá es más a otro, a la multimedia distinto. Es cierto. Ahora, y en ese choque que has tenido, te has empezado a preparar y todo, la prensa es completamente diferente. Totalmente diferente. A lo que haces, o sea, el cómo te manejan, cómo la pasaste ahí. Y aparte, a quien señalan cuando pasa algo es, ella lo dijo. Claro. Y vos, no, detrás mío hay todo un equipo que prepara una noticia, no es, Natalí dijo esto, digamos, no, hay una persona que aprueba antes que salga al aire, se pasa por un montón de correcciones antes de que se dé una noticia, porque se puede cerrar un canal si das una mala noticia, entonces es un peso complicado. Entonces, una vez tuve que fueron a buscarme al canal porque había presentado una noticia y era que me buscaban a mí porque yo había presentado la noticia. Entonces fue súper complicado y había momentos así, las noticias más difíciles que te tocan presentar, cómo tratás de sobrellevar, que no se note que te está afectando eso. Entonces, prensa realmente fue uno de mis mayores retos, que me encantaría volver a hacerlo más adelante y la verdad, ay, es difícil, es difícil, es un, prensa es súper difícil. Y ahí entra una pregunta, que es, que es tal vez la pregunta que voy a hacer siempre a los que hacen noticias, ¿cómo sacas tu corazón cuando presentas? Porque sea perfecto, hablamos de política y todo, puedes tener mucha rabia y todo, al final, pero termina siendo una coyuntura. Pero hay noticias... Cuando conoces a esa persona. O crónicas, o sea, roja y demás, que dices, Dios, están pasando, si conoces, o sea, y tú tienes que presentarla como una noticia porque al final tú solamente eres el... El que informa, el que da a conocer esa noticia, ahí es súper difícil. Habían, bueno, cuando terminan presentar, respiras como que, ok, ya viene la siguiente, Natalia, respira, toma aire, agua, o sea, para tratar de que no se vea que te está afectando lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que ese es el papel más difícil y hay veces uno se lleva eso a casa y ahí es donde, donde todo como que viene un ladrón, ya no porque presentaste muchísimas cosas de ladrones y, bueno, es que tu casa es la mía, ¿no? Entonces uno queda así con eso. ¿Te pasó? Sí. Sí, claro, esa casa es a la vuelta de la mía, digamos, no, el ladrón debe estar por ahí, uno se hace mil historias en la cabeza. Esto puede parecer chiste, pero no lo es, o sea, es real, o sea, nosotros durante muchos años hicimos radio acá y estábamos todo el tiempo sobre las noticias. O sea, literalmente te queda eso. Te queda. Está pasando, mira, están quemando, ¿no? Están haciendo esto, resulta que lo están robando así, cuidado, es eso. Yo la verdad es que dejé de hacer eso, evito las noticias y te juro que vivo tranquilo, o sea, porque, no, ¿eh? Entonces tú que estás sobre eso, porque tú las lees antes. Sí, y todo, ya preparas antes y todo, sí. Y dices, Dios, ya, ha de haber un momento, ¿dónde estamos? Pero creo que en televisión, que era lo que me decía mi papá cuando se tomó la decisión de ser la batidora, la noticia nunca muere, siempre hay un noticiero, siempre hay noticia. Entonces creo que si yo quiero seguir en televisión o pienso en estar en televisión, ese es mi camino. Exactamente, y es totalmente cierto. Es una conducción que te da mucho más aire, respiro, aliento de trabajo, es cierto. Ahora, ¿te tocó las partes más complicadas de televisión? Sí, de televisión, sí. Me tocó el momento que cuando sale Evo, entra Camacho y todo eso no teníamos horario y yo tenía un bebé de tres meses. Mi marido se iba en bicicleta al canal para que yo le pueda dar pecho a mi hijo. Se lo llevaba en tres meses. En tres meses tenía mi bebé. Y yo no tenía horario porque no podía decirle, voy a ir ahorita porque, llega Camacho, sale Evo, pelea, está al lado. Sí, volvió Evo, salió de ti. Y tenía que estar yo ahí, o sea, y tenía que estar, no había otra presentadora de noticias. Y salías todo el rato porque han hecho transmisiones. De continuo hasta las tres de la mañana, había gente que se hospedaba cerca de Unitel para estar atentos. Pinchen hasta que llegue cualquiera, digamos, pero pinchen para que salga. Entonces yo me sentaba en la doble vía de la guardia de piernas cruzadas y ahí le daba pecho a mi bebé. Así estuve durante todo ese tiempo. Y cuando ya en el pasar del tiempo de los bloqueos y todo, de los paros que hacía la gente. Porque ustedes lo han vivido así, era paro y todo. Ya se ponía la gente como que más intransigente y el saber que vos pertenecías a un medio. Habían en lugares que yo iba con mi bebé en la mochila tapado y quería llegar a mi casa porque no había llegado. Y me decían, no, porque está el medio, vendido. Y yo con mi hijo y a las señoras le decían, déjala pasar. Entonces teníamos que quitarnos credenciales para poder llegar a mi casa. Ahí por eso optamos mudarnos de casa para vivir mucho más cerca del canal y que no me sea tan difícil el poder estar con mis hijos. Tengo una transmisión, me dice mi esposo, nos vamos todos al Cristo, apoyar, llega, no sé qué. Y yo, y tus hijos, te los llevo al canal. Y yo, ok, llegan mis dos hijos al canal. Ya, ya, vean qué hacen con mi hijo, el camarógrafo me lo tenía allá, la coordinadora lo tenía acá, mi hijo. Cuando estoy presentando, yo no sé por qué miro así a la cámara, al retorno, y la cámara se hace así. Se acercaba y se acercaba y es que me veía un ojo nomás. Cuando lo veo, mi hijo estaba, por ahora, vio. Y yo, y así, hola mamá. No sabía, se le escapó la coordinadora y apareció en pleno estudio, en oficia, a nivel nacional, presentando, cuando Camacho ya estaba presentando, cartas, no, digamos. Y mi hijo, paraba aquí al lado. Y yo así, respira, no sabía cómo hacerte para que se agache o se oculte o haga algo, desaparenca en ese rato del sistema, digamos, hablar. Y ahí, y me ha tocado así, ya, y se sentó ahí, yo, gracias a Dios, corté, digamos, ¿no? Y yo, y esto, que se vaya. Y no venía el, ti, 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 ti. No venía, porque estábamos en vivo, o sea, yo estaba esperando que haga, como que, chiqui, y se vaya, y no sé, se iba, y yo soy. Y la reñida. Claro, claro, después, claro, después, porque hace el niño, hace que haga el niño, pero, pero eran conscientes también de que si querías que yo esté a trabajar ahí, no había cómo. O sea, no había, todo el pueblo estaba en el Cristo, digamos, ¿no? O sea, era peligroso hasta llevar a un niño. Ahora, ahora, el papá muy fan también. Ya, ya, ya. Pero que también lo tenía encerrado yo tanto tiempo sin poder ir a ningún lado, porque le tocó cuidar a los chicos, como que ya déjame ir a este, digamos, ¿no? Por favor, este, aunque sea, digamos, entonces, ya, ok, tenés permitido, bien, ya puedes ir, digamos, ¿no? Porque esa fue la época más dura y complicada para todos los que trabajamos en la imprensa. Porque no teníamos horario, no podíamos ir, y era la noticia, o sea, tenías que estar ahí, y quien le gusta esto de la noticia sabe que esa es la noticia que tiene que salir. No, y totalmente, y es ahí donde tú empezaste a ser conocida a nivel nacional de manera muy fuerte, porque el noticioso de Santa Cruz se emitía a nivel nacional con todas las cosas que pasaban. Porque ahí era el centro de todo. Claro, empezó el centro de todo, fue eso el momento que se hicieron y llegaron a casa. Fue una transmisión durísima, ustedes la pasaron, o sea, exquisito, si lo ves, de afuera. Claro. Pero esto... Pero va, matador para todos los que estaban ahí, si no teníamos horario, no, nada. Solo como curiosidad, tu esposo, ¿dónde trabajaba cuando se van cerca a La Bardia? Se suspende todo, porque como estaban en paro... Claro, pero se van a vivir cerca al canal ustedes. Sí, ajá, nos vamos a decir que... ¿Y dónde trabajaba tu esposo? En el centro, mi esposo trabaja bien en el centro de la ciudad, entonces, indistintamente donde nos vayamos, él trabaja en el centro. En el centro. Entonces, le va... Ajá, por lo menos, porque si no lo llevabas al otro lado. Claro, nos quedamos al otro lado de hoy, ¿no? Pero él trabaja justo en la plaza, en el centro. Así que, donde nos vamos, le queda igual. Igual, entonces... Indistinto, sí. Eso fue, porque si no, eso más... Ya, ya, ya. Que vaya nomás el Cristo. Aparte, yo vivía en el Cristo. O sea, todos los conflictos. No. Yo vivía en el mismísimo Cristo. A la vuelta del comando de la policía. O sea, donde había todo el quilombo, yo vivía ahí. O sea, mi esposo me decía, no puedo salir a ningún lado. No se puede salir, no podía llevarlo a mis hijos, todo. Así que fue bien complicado esa situación, ¿no? Claro, no. Fue durísimo. Sí. Ahora, hay dos preguntas que quiero hacer en este ámbito. La primera, en esto de ámbito de prensa, Santa Cruz tiene un molde, ¿no? Una idea de cómo se tiene que estilizar la tele. O sea, lo de la belleza, de estas cosas y demás. Y cuidan mucho eso, ¿no? Personalmente creo que hasta llegan a extremos que yo no les encuentro sentido. Ya. ¿Sentiste eso alguna vez? ¿Que te frustraron? ¿Te hacían sentir mal por una situación así? ¿Hubo momentos en los que era de... Sí, durante mi embarazo. ¿Cuál? Porque rompes molde. O sea, ya estás más gordita. Ya no te ves como que bien en televisión. ¿Te molestaron, por eso? Sí. O sea, se siente en la parte de que tenés que verte bien y estás más hinchada, tenés sobrepeso. Entonces, y cuando estás en un noticiero se te ve la mitad. O sea, la gente no ve que estás embarazada, sino que estás gordita. Entonces, sí hubo una época en mi primer embarazo donde sí hubo como que roces en eso, digamos. Como que hay que tener cuidado en que no se te vea bien. Y obviamente ya no entras pues en ropa. Ya estás embarazada. Esta barriga no entra. Nada. Entonces, ahí se había un poquito. Pero cero, cero... Y sí. Es que es como vos decís, hay veces cuidan más la imagen que el contenido de la información. Al ser humano. Entonces, ahí tuve un poquito de inconvenientes con esa parte de cómo me tenía que ver al aire. ¿Y te afectaba? Sí, porque ¿cómo meto mi barriga, digamos? ¿Cómo le escondo a este embarazo? No puedo. Viene un niño de cuatro kilos, digamos. Entonces, era complicado. Pero yo sabía que después iba a salir y iba a estar todo bien, ¿no? Pero con el cambio de jefes, también hay cambio de pensamiento y todo. Entonces, he pasado por muchos jefes, digamos. Jefes que son mucho más tolerantes, jefes que son mucho más abiertos, jefes más estrictos. Entonces, yo creo que es parte del trabajo y de la exposición que uno tiene al estar frente a la televisión. Bueno, más lo tomé así yo. O sea, lo intentaste no tomar personal. Claro. Ajá. Sino que no se veía bien en la cámara. Exacto. Y tengo la segunda pregunta que la voy a hacer después, pero quiero entrar a un sector que igual es súper bonito. Es una competencia que estamos haciendo este año con todos nuestros invitados para ver quién gana en responder más preguntas rápidamente. Este sector llega gracias a Grifería Genebre para que sientas el poder del agua. Es por eso que se llama Con el Agua Hasta el Cuello. Ver. Hotel Mitrusur. Ubicado en la zona residencial más importante de la ciudad. Cuenta con amplias y cómodas habitaciones. Detalles. Recepción las 24 horas. Vistas panorámicas. Wi-Fi de alta velocidad. Espacios de relajación. Piscina temperada. Espacios verdes. Gimnasio. Desayuno buffet. Y un espectacular sky bar en el rooftop. Te esperamos, Hotel Mitrusur. Bueno, señores, entramos con el agua hasta el cuello porque si tú buscas grifería de calidad y la mejor tecnología en este medio, pues es Genebre, la marca europea que está a tu alcance. Genebre es líder en el mercado y te ofrece una amplia gama de productos que tú los puedes encontrar en la ferretería que tú buscas. Busca Genebre y siente el poder del agua. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Son muchas preguntas. Ya. Ya. En este momento estamos viendo la tabla de posiciones de todos los invitados para ver cómo les está yendo en cuántos han respondido en 60 segundos. Entonces es con el agua hasta el cuello para ver hasta dónde llegas, pero si hay alguna pregunta que no quieras responder, dices paso. Ok. Ya, sí, paso. Tal cual. Ya. Obviamente no se cuenta y vamos. Ahí está. Ah, no se cuenta. Ya que. Claro. Y de ahí, los que ganen en esta temporada, pues les vamos a mandar un regalo. Genial. Ya. Todas las cosas así. Top 3. Competitiva al máximo. Competitiva. Vamos. ¿Ya? Ya. ¿Lista? Lista. ¿Atenta? Perfecto. Ahí está. Atentos. En 3, 2, 1, comenzamos. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que has hecho? ¡Las bien perdidas! Ay, no. Y decir burrera en televisión. ¿Qué actor te gustaría, qué actriz te gustaría que protagonice tu película de vida? Ay, de vida. J-Lo. ¿Eh? ¿Qué título le respondías a tu autobiografía? Alegría. ¿Con quién has tenido la peor cita de tu vida? Ay, no, nunca la he tenido. ¿La persona más famosa con la que te besaste es? Ah, no, no son famosos. Son casi normales. ¿De qué estás más agradecido en la vida? Ey, de todo. La verdad que de todo. ¿Te has cuestionado tu retracción sexual alguna vez? No, nunca. ¿Cuál es la lección que te enseñó la pareja que más amaste? Ay, paciencia. Ya. ¿Te arrepientes de haber besado a? No, nunca, nadie. ¿Qué cambiarías de ti misma? Ay, qué difícil. ¿Qué es lo más ilegal que has hecho? Ay, me chuñé una vez el colegio. Eso es lo más ilegal que hice. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahí está. Bien. Hemos llegado. Está bien. La risa del inicio nos... No, no quito tiempo. Yo lo sé. Pero era inevitable. Está bien, está bien. Me encantó. Gracias, agregida y jelembra. Pues terminamos con el sector del Con el Agua Hasta el Cuello. Estamos todos alegres y estamos ya por terminar el carnaval, pero en el carnaval obviamente todos hemos estado felices y alegres porque llegó el sabor del carnaval con Sofía y todos hemos estado riendo así, ¿verdad? Es porque en este carnaval estamos festejando y disfrutando con el mejor sabor junto a la deliciosa variedad de chorizos y cortes de cerdo Sofía. Celebremos con nuestros compadres, con nuestras comadres, con las fraternidades, con las amigas, amigos y sobre todo con la familia. Elijamos siempre el sabor, calidad y variedad ¿de qué? De Sofía. Recuerda que está disponible en mercados, supermercados, supermercados, en tus tiendas de barrio y también en las tiendas Sofía Al Paso. Sofía es el sabor del carnaval. ¿Y cómo reímos? ¡Ja, ja, 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 ja! Porque en Sofía se confía. Si tú visitas la ciudad de La Paz, yo tengo una recomendación importante e increíble que te va a encantar. Tú tienes que llegar al Hotel Mitru Sur de 5 estrellas. Se encuentra en la ciudad de La Paz y se encuentra en la zona sur y espera brindarte una atención excelente. Yo te lo digo de primera mano, realmente es increíble el cómo te tratan, sus instalaciones, Todo lo que puedes disfrutar para que tu viaje sea impresionante Ya sea de negocios, ya sea para pasar un tiempo en familia Ya sea para cualquier cosa que llegues a la ciudad de La Paz Tienes que llegar al Hotel Mitru Sur 5 estrellas Te está esperando con instalaciones espectaculares Está a la entradita de la zona sur en Achumani Así que ustedes tienen que disfrutar del Hotel Mitru Sur Estamos de regreso, continuamos con el Cude Show Ay, mi querida Nati está con nosotros A ver, Nati, tengo la pregunta que te he dejado ahí en velo La farándula en Santa Cruz es muy movida ¿Cómo lidiaste con esa parte? Soy una persona muy tranquila, que prefiere estar en su casa Sí tuvo una juventud de salir Pero como te comentaba, tengo papás que eran súper estrictos en el horario de llegada Entonces yo tenía que estar en mi casa 3 y 30 en punto Entonces no había ninguna cámara A las 3 y 30 en punto en ninguna discoteca Entonces yo salía hasta cierta hora y me iba a mi casa Entonces, gracias a Dios no tuve ningún quilombo Sí tenía entrevistas sencillas, digamos, de si alguna vez me encontraban Pero gracias a Dios no estuve en ninguna polémica, en ningún nada Y creo que eso ayudó a que tan jovencita pueda estar en un noticiero Porque no tenían ni una polémica Que sacó la gara, ¿no? Exacto Y en algún momento te intentaron buscar, ¿no? O sea, realmente estabas tan al margen Sí, que fue posiblemente cuando hubo los cambios de Sale Jimena, entro yo, ¿por qué ella? Pero no era conmigo en general de maldad, digamos Sino del preguntarse en general qué había sucedido Y normalmente los programas de chismes no estaban detrás míos, digamos Porque Natalino armaba polémica Entonces las personas que formaban parte de ese programa Eran los que iban a tener una... Como que ella iba a responder y la otra persona iba a responder Y esto se iba a armar Entonces no tenían como que una respuesta a hacerlo más grande, digamos Sí lo lograste pasar tranquila Sí, sí lo logré pasar tranquila Incluso el día estando en la batidora también Incluso con mi esposo O sea, de que, ¿cuál es el esposo? ¿Quién es la pareja? Y persiguiendo, no, allá está, corramosla, digamos Entonces yo hablé con mi esposo y le dije Para que no nos pase esto, hablemos normal O sea, no corramos, no nada Sí, soy yo y estamos, digamos Como que listo, se acabó, ya está, digamos Entonces... No te quedas aburrida Claro, no, por ejemplo Claro, claro, porque en muchos casos aparecía una cámara Y las parejas de las chicas salían corriendo Porque corre Y ahí se empezaba a hacer como que la especulación y todo Entonces, no corras, quédate ahí y demos una entrevista O sea, ¿qué te pueden preguntar? Que nada, digamos Hola, ¿quién soy? ¿Estás con ella? Digamos, ¿no? Entonces, logramos sobrellevar eso Porque lo hablamos antes Y salía bien, digamos, ¿no? Sí, estamos aquí, salimos, sí, salimos Y listo, y terminaba ahí Entonces, logramos en toda la relación Y en todo, zafar, digamos Zafar, ¿no? Y nos portábamos bien ¡Yeah! Claro En general eso, ¿no? Sí, sí, porque en realidad ese es el detalle Obviamente yo lo pregunto Porque no lo viví nunca Sé que es distinto Y se busca también el que pise el palito, digamos, ¿no? Así como que, ¿dónde está? Allá está Se está peleando, está haciendo Entonces, yo creo que el tener un horario De que yo no estaba Cuando ya la fiesta se ponía más elevada, digamos O pasaban más cosas También ayudó a que Porque sí salía Porque era súper jovencito O sea, era mi época de salidas Y la verdad, el no huirle a una cámara El no crear esa polémica, digamos Creo que me ayudó muchísimo Y el no tener conflictos tampoco con las personas Entonces, siempre he tratado De cuando me tocaba trabajar con alguien Tener una linda relación Llevo los mejores recuerdos De con las personas que he trabajado Entonces, creo que eso ayuda también A que no pase nada ¿Cómo te sentiste cuando ya comenzaste a hacer esta Dualidad de la batidora Y noticioso que Ah, es una pelea interna Bueno, decir, o sea Decirles a un ITEL que A veces el rojo no está de moda ¡Ah! No, es complicado Y era Total, les debiste romper el esquema Lo bueno es que tenía el apoyo De alguien de arriba Que era mi jefe Y que decía que Se debía incorporar eso Entonces, cuando había todo un quilombo Como que yo me enganchaba de mi papá Digamos, ¿no? Entonces, vamos por buen camino Vamos por buen camino Sigamos Sigamos Y funcionó Y sí Le generó mucha más naturalidad Correcto La gente se familiarizó más contigo Sí, porque inclusive teníamos hasta prohibido saludarnos Con Daniel Dueña Y me preguntaba la gente ¿Estás enojada? ¿No te hablas con Daniel? Y yo no Es que así es el formato del programa Entonces, porque empezamos Sí, buena noche Y Daniel no me saludaba Yo no lo saludaba Entonces, como que creían No se hablan No se quieren Y ahí empezaba como que ¿Cuál es el conflicto? Y yo con Daniel era carcajada Después de presentar cada noticia Digamos, ¿no? Entonces, se creó eso Como que, buenas noches, Natalia Y buenas noches Empezamos a salir más parados O sea, se empezó a romper un poco más Y a distenderse un poco más Y no ser tan formal en eso Claro, se estaba saliendo de una escuela de casi 20 años Correcto O sea, donde Que UNITEL adoptó Recordemos que UNITEL en el 2002 Rompe el esquema de la antigua Y hace este esquema del noticioso así Cuadrado, como tú dices Y ahora ustedes me empiezan a romper Con otro estilo Y en la batidora, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Porque debe ser también un choque Sí Pero fue cuando hablé con mi papá Porque siempre Soy muy, muy familiar Siempre tiendo a hablar con todo A consensuarlo con todo Y habló con mi papá Y le digo Me voy a quedar solo en la batidora Y me dice ¿Cómo? En ese momento La batidora era chistes, juegos Y todo Y iba a llegar a esta chica Que presentaba noticias Y yo no sé contar chistes Entonces iba a romper totalmente El esquema de que era la batidora Entonces me dice mi papá Pero yo creo que estás cometiendo un error Porque deberías quedarte en la noticia Por lo mismo que te contaba La noticia va a ser siempre Siempre va a haber noticia Y la batidora pasa por cambios todo el tiempo Y me dice en algún momento Vas a tener que dejar la batidora Y le digo Pero lo va a valer la pena papá Le digo Me siento feliz estando ahí Me encanta entrevistar a la gente Me encanta conocer a la gente La paso bien Y me siento feliz ahí Y no importa si no dura 20 años Con los 5 años voy a estar realizada Porque hice lo que me gustaba Y iba feliz a trabajarlo Y me dijo ok Si vos te sentís así Ahí está Ve a disfrutarlo Entonces Y así disfruté Cada minuto Cada momento Cada entrevista Cada persona Se me dieron oportunidades De hacer entrevistas en inglés De poder viajar a otros lugares Entonces Yo me fui feliz Realmente Me fui feliz Y agradecida De poder haber hecho Todo lo que hice No y además Que la batidora Tiene un plus Te volvió nacional Sí También Entonces era como que Las sensaciones distintas En tus redes Y todo Correcto Porque viviste este crecimiento De las redes también ahí Sí, sí, sí Ahí también Ahí como que no Yo no era mucho de redes De no darle mucha importancia Y uno empieza a leer A informarse De todo Y ve que Que el camino es este O sea que todo se está yendo A las redes Digamos Entonces Si tratas de innovar Si tratas de crecer Si tratas de seguir vigente En esto Tenés que buscar Lo que se está O sea la tendencia Entonces dije No, este es el camino Tengo que meterme A trabajar en esto A crecer en esto Y a ver cómo funciona Para poder seguir creciendo Y no llegar a desaparecer Digamos Claro Y obviamente darle A tu imagen Correcto La presencia Y buscar el nicho Para crecer Exacto Para por dónde va a ir Pero obviamente La televisión Sobre todo un Intel Sigue siendo una ventana Exacto Muy buena Sí, sí, sí Es real Pero Tomas una decisión De alejarte ¿Fue decisión tuya? Sí Sí Y la pregunta es Lo hiciste con una baba Con dos Ya con tres Ya era más difícil Pero Se podía Correcto Influyó seguro Pero ya querías descansar No No estaba No estaba en mis planes Yo quisiera seguir en la televisión Y hacer televisión Muchísimo tiempo Unitel atraviesa por muchos cambios En esta última década En este último tiempo Perdón Llegan nuevas personas A innovar Porque siempre están buscando innovar Crecer y todo Entonces Llegan nuevas personas A Unitel Fallece mi jefe Mi papá fallece Porque realmente Yo lo consideraba Mi papá La persona que estaba ahí Todo el equipo Que estábamos ahí Trabajábamos Hemos trabajado Los 15 años Entonces Llega una nueva persona A ocupar Llegan nuevas personas A dar A dar sus puntos de vista Y hacer los cambios ¿No? Entonces En esos cambios Surgen cambios De contratos Para todos nosotros Para los que estamos En televisión Entonces Me llaman Necesitamos hacer Necesitamos un nuevo contrato Necesitan nuevos requerimientos Y necesitan nuevos horarios Y ahí es donde Los requerimientos Que ellos necesitaban No los podía cumplir Así De corazón Intenté yo Negociar Pero las horas Que ellos necesitaban De trabajo Para una mamá De tres hijos Con una bebé Que tenía un año No los podía cumplir Y tuve que Poner en una balanza Si continuaba Con mi sueño O me dedicaba A esto Que la infancia De mis hijos No iba a durar Mucho tiempo Y me la iba a perder Realmente Entonces Me siento con mi esposo Y le digo Porque vamos a perder Mi sueldo Si bien Si bien voy a buscar Trabajo en redes Voy a poder ser Maestra de ceremonia Y todo Es un sueldo Fijo El que estaba perdiendo Porque en redes Hay meses excelentes Como meses Que no se vuelven Entonces Y tu familia Sigue necesitando comida Necesita estudio Necesita Además ustedes han construido Algo Se están haciendo cosas Correcto Entonces Este sueldo Ya no lo íbamos a tener Entonces me siento con él Y le digo Ok me dice No te preocupes Yo voy a trabajar más Voy a agarrar más trabajo Pero te necesito en casa En este momento Tus hijos te necesitan Y vamos a poner en pausa Esto por lo que venís trabajando Y por ahí más adelante Aparece algo Y podés volver a hacer Lo que te gusta Entonces Ahí fue que tomé la decisión De retirarme Y dejar Dejar un hotel No hubo problemas No hubo quilombo No hubo pelea Realmente no hubo nada Yo me fui Súper agradecida Por todo lo que Por todo lo que pasé Por todas las oportunidades Por la familia que creé Conocí a muchísima gente Gente que llevo en mi corazón Gente que extraño muchísimo Entonces Hay veces solo se ve Los rostros que salen en televisión Que se alejan Pero no solo yo Me alejé Sino mucha gente En la que trabajaba un hotel También pasó por lo mismo Como te decías Ha habido Muchísimos cambios Muchísimos cambios Este último año Si fue muy fuerte un hotel Entonces Y eso es porque Llega gente Que está tratando de innovar Y yo creo que En el cambio En la innovación En el todo También esta gente Trae gente Nueva Que para crecer Es parte de Es parte de un cambio Es parte Yo así lo tomé Yo así lo tomé No lo tomé Como que ¿Por qué a mí? ¿No? Me voy a ahogar Pero yo lo tomé así Como que Todo cambio Siempre es bueno Por ahí Era momento De estar de este otro lado Así que Me fui bien Me fui feliz Me costó muchísimo Pero dije Busquemos la manera Para salir adelante Trabajemos más en redes Que estemos más presentes Normalmente Yo trabajaba Con cierta cantidad De empresas En mis redes Porque era para el tiempo Que podía trabajarlo Entonces dije Ahora vamos a buscar A las empresas Para que trabajen conmigo Nunca había yo salido A buscar empresas Entonces en este tiempo Dije vamos a buscar Vamos a trabajar No podía traer No podía ser maestra de ceremonia Porque mi hija era muy chica Entonces dije Ya ella puede quedarse más sola Empecemos a trabajar De otras cosas Y ir buscándole A esta nueva vida Que me toca vivir Claro Pero con una pausa Que tú sabes Que la tele es lo que te gusta Sí Quisiera volver Te picó el bichito Sí me encantaría Sí, sí, sí Y si no es tele Otro formato Que sea Así como entrevistas O radio Que nunca he hecho O sea No tengo las puertas Nunca he cerrado las puertas A nada Entonces Me gustaría hacerlo Y seguir Y ver que viene más adelante Y estos meses Que has estado ya Fuera y demás Viendo las cosas Hemos hablado al inicio ¿No? ¿Cómo te has sentido En esta jungla de las redes? O sea Porque es una jungla O sea Esto no está muy normado YouTube y Facebook Como que están un poquito Se entienden mejor TikTok Nadie lo entiende Pero pucha Puedes tener millones Te lo bloquean Y eso O sea No sabes qué pasa ¿Cómo lo viviste? O sea Empezaste a hablar con A ver ya ¿Cómo se...? Eso Empecé a seguir gente Gente que te enseña ¿Cómo funciona? O sea Empecé a seguir tanto En TikTok A personas que te van enseñando El algoritmo se mueve De esta forma Y tenés que hacer Cierto tipo de cosas En Instagram No funciona así En Instagram funciona Y entonces Empezás a investigar Y a informarte Y a informarte Para ver Cómo va funcionando Y de ahí vos vas haciendo Prueba-error Ah, esto funciona No, esto no funciona Ah, esto vi que arregla Esto vi Entonces Ah, es este el camino Que tengo que tomar O no Y ahí va jugando Tengo que estar más presente Tengo que hacer más estas cosas Y uno va encontrando Cuando dice Aquí es Aquí tengo que seguir creciendo Aquí tengo que compartir esto Entonces uno va Uno va encontrando Su camino Y va buscando Cómo crecer Y crear más comunidad Que es como funciona En la red Que al final es donde uno Exactamente Puede trabajar Ajá Y fácil, no No, no No, claro que no Hay veces te tardás 300 horas en un video Y Una persona lo vio Oh, digamos Y en otro que te firmaste Echada en tu cama Y cuando acordás Tiene un millón Y vos ¿En dónde estás? Digamos ¿Qué hice de diferente De este video con este? Y que funcionó Digamos, ¿no? Nunca te reclamaron en casa De decir Estás trabajando más aquí Que ya Al principio sí Porque mi esposo me decía ¿Qué tanto miras en tu celular? Y yo Acabo de ver un TikTok Digamos, ¿no? Que me gustaría hacer Y todo, ¿no? Entonces Pero Pero le vas explicando Yo creo que Las peleas y todo Es porque no hay comunicación Y no explicaste Qué pasó Entonces Mira, esto pasa Porque mi marido no tiene O sea No tiene idea O sea No tiene un Instagram De la banca No tiene un Instagram O sea Si bien tiene Facebook Porque le gusta Facebook Pero no sabe de TikTok No tiene un TikTok O sea No es totalmente alejado A lo que es redes Entonces necesita Que alguien le explique Cómo funciona Cómo está Dice Hoy día subí un reel Inglés Chino Japoneo O sea ¿Qué es un reel? Digamos, ¿no? Subí un post ¿Qué es un post? Digamos, ¿no? O cuando me toca negociar Con las empresas Voy a hacer tal cosa No sé qué Totalmente otro idioma O sea Es otro mundo para él Ahora el problema De esto de las redes También es de que Perfecto Tú en la escuela televisiva Bueno, por lo menos Tenías un horario Marcabas esto Esto puedes estar Toda la noche Haciendo el video Buscándolo y todo Y estás Puede parecer divertido Pero en el fondo Es un trabajo Que te puede consumir Más tiempo Y hay personas Que viven de eso Hay personas Que logran vivir de eso O sea Que tienen trabajo Con muchas empresas Y todo Y que es un sustento Y que es su sueldo diario Entonces Hay veces Se puede vivir de las redes Si le dedicas El 100% Y te metes A crear un buen contenido Y todo Si se puede Si se puede Claro que si Es un trabajo Hay una pregunta Que estoy seguro Que todos los fans Tú y yo Y en el programa Han dicho ¿Por qué no la has realizado? ¿Se ha olvidado este Opa? Pues no me olvide Guay Ya Este Tú me dijiste Que tu cabello Churco Estabas hasta antes De entrar a la tele Correcto ¿Qué pasó? Bueno Debes seguir siendo Churco Sí En el interior En el interior Sí Y me encantaría Volver a hacerlo Cada paso que daba En la televisión Venía acompañado De un cambio O sea Siempre yo quería mostrar Un cambio completo Que no era la misma Natalí que presentaba Carnavalero La misma que presentaba La revista La misma que presentaba Entonces Siempre buscaba Un cambio completo De personas Era una nueva Natalí La que entraba A hacer algo Entonces Cuando salto Del carnavalero El carnavalero Era fiesta Baila y todo Era súper crespa Y todo Salto a la revista Y digo Necesito un cambio Que sea Pero otra nueva O sea Como que ¿Quién es esta chica? Como que Va a ser la misma Que estaba antes Digamos ¿No? Pero Y siempre he buscado He cambiado de color De pelo He sido rubia He sido pelirroja He sido largo Corto De todo Siempre Siempre busco Que la misma manera De que salto A otra cosa Venga acompañado De un cambio También De mi imagen Y creo que Que ayuda mucho Porque como que ¿Y ahora qué va a hacer? Digamos ¿No? Y ahora cómo va a estar Entonces Y así fue como me Despedí de mis crespos ¿No? Pero tus crespos son naturales Súper naturales Y aquí adentro están Estoy planchada A enseñar a todo ¿No? Sigue Pero eso debe ser un trabajo Es O sea De Sí Y ahora No estás traumada Ahora le estoy dando Un descanso Claro ¿Qué pasaba? Como tenés que Cuando estás en televisión Todos los días te peinan Todos los días Entonces no llegas a verlos Digamos ¿No? Pero como ya llevo Descansando tanto tiempo Yo creo que Hasta el año ya Vuelvo a hacer crepa Otra vez Porque ya no tengo eso De esa presión De tener que estar Todos los días Con un peinado diferente Con un maquillaje diferente Entonces Me ha tocado Descansar la piel Descansar completamente Y ya Darle un respiro Te hice un post muy lindo Que contabas Que uno de tus hijos Ve una foto tuya Antigua Y dice Ajá Con razón Ajá Tiene el pelo O sea Ellos no te han visto Así Ni mi esposo Ni mi esposo Me conoce con el pelo crespo Se enteró que era así Crespo Le he mentido Y engañó Toda su vida Cuando mi hija nace Mi hija nace Con mi pelo Idéntico Chiri Pero crespa En otro nivel Digamos Y mi marido Así como que Oh Digamos Yo sí Ese sería mi pelo Mi esposo Cuando yo entro a la revista Conozco a mi esposo Y yo ya estaba Con todo cambiado O sea Mi esposo jamás Me vio crespa O sea Jamás me ha visto crespa Entonces Cuando la mira Mi hija Dice Ese es tu pelo Y yo Sí Ese es mi pelo Entonces Engañado toda la vida Estas pestañas O sea Tampoco vio fotos Sí ha visto fotos Pero obviamente Después de mucho tiempo Pero tampoco me iba a preguntar Oye Hizo natural así Digamos O sea Hacías tu pelo Digamos Entonces Después de mucho tiempo Ya conversando Yo Igual Mi papá lleva el pelo crespo Pero como es varón Lleva bajito Ninguna de mis hermanas Tiene el pelo crespo Entonces tampoco es como que Es un tema Digamos Cuando más adelante Porque mucha gente me reconoce Como la crespita Que salía en la tele Sí Entonces cuando Pues tu pelo era crespo Y yo Sí Digamos Entonces Para no era rubia Digamos Y va Pero es que realmente Me gusta mucho cambiar O sea Soy de cambiar normalmente Cuando Cuando Viene una nueva etapa Viene un nuevo proyecto Viene algo Siempre trato de De cambiar Pero esto del pelo crespito Por como es tu cabello Ajá Es para hablarlo Porque Es Uno Re difícil Mantener lo que tú mantienes ¿No? Y segundo Pues Cuánta gente Hace de todo Para tenerlo Crespos Tranquilo Ya viene a continuación Mi pelo Sí No falta mucho Para que ya Me lo deje así Y disfrutas Peinándola a tu hijita O sea Viéndola así Y ya cuando la ves Porque todo el mundo le pregunta ¿Y a quién salió el pelo así? Y vos decís ¿Y si vuelvo a estar así otra vez? O sea Como que Para que la gente diga Ay es un mamá Porque ahorita es como que ¿Y el pelo crespito a quién? Digamos ¿No? Al abuelo Al tiro Aquí ya habrá salió crespo Y vos así como que Punto interior Eras mío Digamos ¿No? Entonces este Me gustaría volver Para que también Ella se sienta bien Y mire Claro Se identifique Claro Se identifique conmigo Y que lo hagamos Parte de nosotros Esto O sea Como que sea algo nuestro Porque es muy lindo Obviamente Tus dos guaguas Los varoncitos Son tuyos Y van a ser tuyos De por vida Pues tu babuita Va a ser tuya Hasta que se enamore De su papá ¿No? Y ahí Tu papá Te la va a quitar Entonces Si tú consigues Una alianza Ese momento de conexión De conexión De cómo me peino O cómo hago Creo que Y te la recuperas Y los tres Creo que sí Yo creo que Que más va a eso A tener ese momento Con ella De cómo compartimos Hay mucha gente Que me pregunta Que me vio bailar Durante mucho tiempo Si ella va a bailar Si ella va a ser bailarina O entonces Yo a veces digo No Y si yo soy muy exagerada Y digo Tienes que para andar a bailar Y tienes que hacer Y por ahí A ella no le guste O Quiero que ella sea La que decida Qué quiere hacer ¿No? Porque los veres Fútbol a los hermanos Y ella fútbol Está jugando O no sé No quisiera como que Meterle esa espinita De que Y si te vas al baile Pero Pero Dicen Cuando las cosas salen bien Ya A veces la fórmula Hay que repetirla Ay ¿No? Y tus papás creo que lo hicieron bien Sí Y un poquito te obligaron Claro Yo entré Por mi hermana Dios ¿No? Entonces Sí A veces Cuando dicen No Fórmula que funciona No se cambia A veces también es así Me brillaría en los ojos De ver a mi hija bailando Así como yo bailaba Sí Bueno Nati gracias No a ti las gracias 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 por este tiempo Por darnos la posibilidad Por darnos la posibilidad De conocerte Sé que no eres de dar Muchas entrevistas así Gracias por abrirte Es un honor para mí Tenerte acá Verte Cómete el mundo Tienes una energía Hermosísima ¿No? Y Y nada O sea Sigues representándote Me encanta El trabajo que tú has hecho Como periodista No solamente con el aspecto De hacer bien tu profesión Sino De querer ser nacional ¿No? Me encanta como hablas Tu acento Tu acento es muy neutro Te lo han debido decir Sí Que eso es algo extraordinario Porque alguna vez mi papá me decía Si tú quieres aprender a hablar un idioma Tienes que ver noticieros Sí Yo no sé en qué momento Nuestro país se radicalizó en un punto Ya Donde veías noticieros Y sabías de qué parte era cada noticiero Y eso no es correcto ¿No? Porque al final somos uno Sí Y al final hablamos español Y hay un español neutro Que todos podemos conocer Ya después nuestros Jergas son nuestras Ya afuera Cuando se apaga Claro Pero mostremos De que tenemos eso Y la verdad Eso muestra tu profesionalismo Y la capacidad que has tenido Gracias por invitarme Un honor Llegué al estudio Quiero contárselo Y lo primero que hice Fue llamar a mi hijo Para mostrarle tu placa Porque mi hijo sueña Con una placa de YouTube Y todo Y llegué y le digo Mira Adrián La placa ¿Qué tal? Porque él dice Y mamá ¿Y cuántos suscriptores tenés? Yo no tengo canal de YouTube Y él me pregunta ¿Y cuándo vas a tener una placa? O como este Y le dije Mira tengo una placa de verdad Aquí cerquita Mira la Así que Felicidades Gracias Que sigan los éxitos igual para ustedes Muchas gracias Y la vez que necesiten Con muchísimo gusto Estoy aquí Me encanta conversar Me encanta hablar Me encanta viajar Conocer Así que Estoy eternamente agradecida Por la invitación que me hace Y gracias por esta entrevista La pasé Genial Has logrado Has logrado que hable de cosas Que nunca he hablado Que por ahí la gente No sabía No conocía Siempre he sido muy Muy Reservada Muy reservada En todas las cosas Que me ha funcionado mucho Sí Porque trato de dividir eso de que entre público y privado Hay veces muchas personas no lo entienden De que deberías mostrar en tus redes más tu vida y todo Más a tus hijos Y hay veces no lo entiendes del por qué no compartir tantas cosas Entonces y realmente me ha ayudado mucho a mí como persona Tenerlos así como separados Si bien amo trabajar con mis hijos Cuando tengo empresas que me invitan a trabajar Y soy feliz trabajando con ellos Trato de que su vida sea de ellos Y trato de no exponerlos en cosas Y así tiene que ser Porque al final ellos lo eligen Correcto Si tu baba quiere ser youtuber y demás Pues que lo sea pero por él Exacto De eso se trata Sí Eso sí Gracias Nati por venir Gracias a ustedes Tengo un regalo que me han vendado Que es un bonito tratamiento Ya Ya Tienes una pila hermosa Y tiene que ser más hermosa todavía Con Evivin Que es increíble La verdad es un tratamiento de un mes Ya Es colágeno Ok Y es tomarlo una vez al día Ya Y es hacer que tu piel reviva desde adentro Ya Gracias a Inti La verdad Gracias Con salud todo es posible Por favor Es todo un tratamiento Gracias Velo Y me encanta Que me den ese regalo Porque es muy muy bueno Y se lo aconsejo Y a ver Y hay para pequeñitos El baby mint también Y haciéndole muy bien Lo siento Pero yo le doy a mi hijo Las vitaminas en gotitas de baby mint Hay artísimo Así Desde que renacen Te piden que le des Vitaminas de baby mint Las vitaminas en gotitas de baby mint No 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 Gracias por ver el video.